¿Qué hallo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Checo Mejorado, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Roberto. Muy honrado, de verdad. Ojalá que no suene cliché, pero sí es algo que siempre había deseado. Cuando te veo entrevistar a Marcos Dantos, que yo soy fan de él, a Serena Espliego. Y estaba viendo el video que hiciste con Franco y decía, chinga, ojalá un día me invite a este hombre. Y eso fue hace dos semanas, güey. Entonces, hoy que estoy contigo, pues se cumple como otro sueño. No, hombre, carnal, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Para mí también es un gusto que estés aquí. Gracias. También ya traía ganas de invitarte. Estabas como que en esa lista. Ajá. Porque tengo una lista como que de gente de Monterrey con la que siento que no he controlado lo suficiente y tú estabas ahí. Gracias. Nos habíamos visto dos veces en nuestra vida, una vez en persona en un aeropuerto, que ahorita estábamos platicando. Y la otra vez fue en tu programa, justamente que me invitaste el de, se llama Checo and Friends, ¿no? Checo's Friends. Checo's Friends, que es el segundo. Tenías uno que se llamaba Checo's Café, ¿no? Tenía en el canal de Franco, cuando Franco hace su canal, de repente hace la Diablo Squad y a cada uno de nosotros nos encargó como un programa. Entonces dije, ah, pues déjame. Yo antes hacía radio, radio comercial, en Radio Alegría. Tenía un programa que era se llama Solo para Tigres. Entonces, de repente entrevisté a tres, cuatro jugadores de Tigres y ahí se empezó a dar como una entrevista. ¿Eres muy tigre o eres muy tigre? Soy muy tigre. Sí te he visto en tus episodios con tu chamarra de tigre, ¿no? Sí, sí, sí. Soy muy tigre. Este, desde... ¿Y antirrayado o no? No, 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 no. O sea, soy antiafición. Me cagan los... Ahora todo el mundo sabe, sabe este... O comenta. Y tengo un grupo de WhatsApp donde nos empezamos a pelear y eso me da flojera, pero me gusta que la ciudad le vaya bien, me gusta que el rayado le vaya bien. Lo que no me gusta es que nos estemos burlando cada uno de la afición, pero no soy antirrayado. Pero ¿crees que el anti es algo que está desapareciendo? Porque... Te lo pregunto porque yo cuando estaba en prepa hace algunos... Pues no sé, cuando estaba en prepa hace como 10 años, sí era mucho más aficionado. Yo era más aficionado de Monterrey y me acuerdo que incluso era más anti y sentía que el anti era un poco más popular. Conforme pase el tiempo me doy cuenta que mucha de esa gente ya no está tan enganchada y yo en un principio se lo adjudiqué a que bueno, pues a lo mejor la raza creció bien, prepa eran bien enganchados y ya no. Pero en general me he dado cuenta que con las aficiones cada vez hay menos, ¿no? Hay menos ese pique o no lo ves tú así. No, yo lo veo al contrario. Está cada vez más delicado. Esto según yo, y es una opinión personal, empieza con Roberto Hernández Jr. Sí, definitivamente. Por cuestiones comerciales y cuestiones que... Digo, creo que alguien que está al frente de una cámara en una empresa y que guarda los intereses de la empresa, pues lo puede hacer. Si eres un gran vendedor, como era Roberto Hernández Jr., pues me parece que lo hizo bien, ¿no? Pero sí, por cuestiones de venta, empezó como a hacer, miren los rayados, miren los tigres, o sea, y luego a él, en los tiempos del Ankenau, en paz descanse, cuando él agarra el equipo, no le permite la entrada al estadio tecnológico. ¿A Don Robert? A Don Robert. Ok. Eso fue nota local importante que... ¿Qué año era esto? ¿Los noventas? Noventa y seis, me parece. Cuando agarra como patrocinio, que era... Ah, el Ankenau, su empresa era Avesport. Sí. Cuando agarra ese patrocinio, dice, Roberto, tú no entras porque no eres así como grato aquí. De hecho, incluso en paz descanse, Mario Castillejos, hace un programa con Guadalupe, no, con Trigos, me parece, en TV Azteca, ya era la antítesis de fútbol al día, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, para mí, y hace, me parece que tres o cuatro años, cuando aquella problema de porras en Avenida Aztlán, donde a un chavo lo dejan casi, casi muerto, me parece que ese rollo ya sobrepasó lo de ser antitigre o antirrayado. Sí, tienes razón, creo que a lo mejor en el tema de barras sí se ha intensificado en los últimos años, pero yo me refiero más al aficionado más mainstream, que siento que esa intensidad se ha ido bajando, ¿no? Porque también siento que el peso del fútbol sigue siendo muy grande en Nuevo León, pero cuando menos a mi perspectiva es menor. En un principio se lo daba, bueno, pues antes era más morro y me interesaba más, pero creo que ya incluso hasta las nuevas generaciones ya no también se chiptan. ¿Sabes por qué? Creo yo que nos dejaron de manipular, ¿no? O sea, con redes sociales, antes redes sociales nomás tenías dos opciones, o era fútbol al día, o era pasión futbolera. Sí. Y eran dos opiniones totalmente divergentes, y hoy como ya tienes muchas plataformas, tienes incluso en el cable, tienes ESPN, que todo el día es fútbol, o deportes, Fox Sport, Televisa, más multimedios, más radio, y tienes más opciones, creo que este rollo del antitigre o antirrayado se ha estado diluyendo, ¿no? Sí, también antes lo que costaba contratar un solo partido de tigres y rayarras era una lanota, güey. Ahorita con eso compras una mensualidad de una de las aplicaciones, sí. Creo que hay tanta competencia que ha hecho que se diluyó. Yo llegué a pagar, güey, 50 pesos por entrar a ver un partido de tigres contra quien quieras, y 100 pesos tigres rayados. O sea, antes los bares sí hacían negocio de la transmisión, ¿no? Sí, los pagos por evento, ¿en cuánto estaban? Como en 200 pesos, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor no, digo, no me acuerdo, pero los que no teníamos para pagar cable o parabólica en su momento, o Sky, o sea, el VAR sí hacía negocio con las transmisiones de los partidos, porque era el pagar cover por el partido más el consumo, ¿no? Sí. Entonces tú tenías este programa que se llama Solo para Tigres. Solo para Tigres, hablando de 2002, 2003, por ahí. Y ahí tenías ya, ahí ya estabas haciendo comedia. Tienes 24 años de comediante, ¿no? Sí. Ahí ya estabas haciendo comedia, estabas empezando. Yo empecé en el 98 a hacer comedia. Ok. Junio del 98, más o menos, empecé a hacer comedia en Unicornia Azul. Y estamos hablando de 2003, 2004, ya tendría yo unos 5 o 6 años haciendo comedia, y luego ya ingresó al fútbol por medio de Toño Nelly, Marlon Chauvin Pazescan, Sipin y Ramones. Y tú querías también explotar esta parte del fútbol, o querías dedicarte a la comedia y veías esto como un complemento, o por qué aceptar algo así, güey. Yo lo pedí. Yo desde muy joven, desde muy chavo, me gustaba mucho el fútbol. Es más, mi primer partido que fui, que luego lo subió Gómez Junco a su canal, fue un partido, me parece que es 78, 79, yo tendría 6 años, 7 años. Y fue un partido tigres contra Atlético Español. Y ahí, desde esa época, fui muy aficionado, sobre todo de tigres o del fútbol. Y como nunca nadie me apoyó, nadie me dijo, dale por aquí, porque yo crecí en una familia donde era escuela y escuela y escuela, o sea, la ABC de primaria, secundaria, prepa y facultad. Y mis gustos en ese tiempo, pues, no era así como que algo negociable. Entonces, cuando acabó la carrera, me empecé a dar ciertos gustos o ciertos lujos, y en este caso le pido chance a Toño Nelly, gran amigo, de que me dé la oportunidad de primero estar con él en un programa que se llama Minuto Cero, Ocho de la Mañana, y luego ya pásame la una de la tarde solo para tigres. ¿Pero te veías tu carrera dentro del mundo deportivo? ¿O lo ideal para ti era dedicarte 100% a la comedia? Yo quería ser famoso, Roberto. Era mi rollo. O sea, entonces dije, si por ahí tengo una pequeña fortaleza, que es saber un poquito de fútbol o tener un cierto análisis del fútbol, cierto análisis, y decir, bueno, el güey que me habla en el radio, pues, también puede contar chistes o hacer comedia, ¿no? De hecho, incluso de radio me salieron, creo que un par de eventos privados para... O sea, sí valía la pena ir a radio para luego ver eventos privados, ¿no? Pero tú querías Spotlight, o sea, en un principio era eso. Nada más. ¿Para qué? O sea, ¿por el simple hecho de ser famoso o por qué? Para mí, el hecho, es una opinión personal, fama es igual a Lana, en ese tiempo. O sea, decir, ¿sabes qué? Entre más famoso sea, va a haber más eventos, la gente va a conocer y me va a contratar más. Era todo mi rollo. O sea, era verlo como algo comercial, algo como negocio. Pero luego se empezó a hacer como una medio pasión el hecho del fútbol y estar todos los días hablando de tigres, ir a los partidos. Y eso me empezó a aganchar muchísimo más. Entonces ya decía, bueno, voy a tratar de separar esto y hasta donde dé. Ya no dio y ya me seguí dedicando a la comedia. Y ahí te contrataban a shows de comedia. O sea, tenías tu show, ibas a ciudades, estabas turiando. ¿Cómo te empiezas y cómo te involucras en el 98 en la comedia? Fíjate que fue totalmente accidental. Yo soy dentista y acabo la carrera de odontología. Y un amigo me dice, oye, como yo siempre en las borracheras me juntaba a tocar guitarra y a cantar y a decir tontera. Y era muy onda local. Un día me dice un amigo, oye, fuimos al Unicornio Azul y vimos un trovador. Y se me hace que tú eres mejor que el trovando. Yo la agarré así como, ah, pues voy a dejarme ir. Fue a audicionar. Y durante un año fui trovador. Y como me daba mucha flojera que a la tercera canción me dejaban de pelar, empecé a contar historias, a contar chistes. Hoy se llama cabaretear, o sea, es platicar con el público. Y el dueño del Unicornio empezó a ver. Me dijo, oye, me late para que seas comediante. Dije, no, yo no. Yo no porque no me sentía el chistoso. O sea, primero empezaste con trova. Sí, nada más. Nada más, cero comedia. Y en el Unicornio Azul iban comediantes y iba a trova también. Hace cuenta que Unicornio tenía este modelo como de programación. Ellos de diez y media a dos o tres de la mañana, cuando antes el horario era mucho más extenso, metían comediantes, cuatro comediantes. Y antes de los comediantes para calentar el público era un trovador. Ok. De una hora. Entonces, entre los Unicornios éramos tres trovadores por Unicornio. El trovador, aparte, tenía la responsabilidad de pasarse a tocar el bajo porque éramos tres músicos. Entonces, yo absorbí un chorro de comedia durante un año. Me toca acompañar a varios comediantes. Esa parte musical de la comedia es algo muy característico de Monterrey, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por esto? O sea, ¿por este modelo de negocios o por qué ese...? Según yo, creo que todos los comediantes regiomontanos somos cantantes frustrados. O sea, como nunca pudimos cantar en un grupo y de repente se dio la onda de la comedia, creo que va por ahí. Y tenemos 35 años o 40 años... No tenemos. Monterrey está formando comediantes donde tienes que tener algún talento. O tocar instrumentos, o imitar, o contar chistes, o todo completo. Entra el stand-up como una rama de la comedia donde todo mundo... No todo mundo, pero mucha gente cuando te pasa un escenario y estar en constante contacto con el escenario puede ser comedia, ¿no? Que es un modelo que es medio de Estados Unidos, ¿no? Que adoptó México y lo ha hecho muy bien. O sea, han salido grandes talentos de esa rama de la comedia que es el stand-up donde no ocupas cantar, no ocupas imitar. Simplemente desde tu trinchera estar diciendo algunas historias y contando chistes, ¿no? ¿Y cada cuánto ibas tú al Unicornio Azul? Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Es como una empresa también, ¿no? Sí. ¿Te buquean? O sea, ¿cómo ha funcionado? Es un negocio redondo Unicornio Azul. Ellos tienen... O los bares de comedia como tal. Unicornio fue el primero. Ellos eran... El bar como tal, donde pagas un cover, consumías, era una... Es un negocio. Pero aparte eran los eventos privados. O sea, Unicornio es una agencia de representaciones donde te venden un comediante a cualquier parte de México. ¿Y ahí con quién te tocó coincidir en estos primeros shows? Pues mira, en aquel tiempo los así famosos, famosos, era Oscar Burgos. Ok. Era Héctor Samiruera La Palma. Aldo iba como medio despegando. Rogelio Ramos, Edmundo Miller, son de los que más me acuerdo, ¿no? Que eran así como los top de la comedia en ese tiempo. O sea, hablando de 24 años, 25 años, ¿no? Entonces empiezas con Unicornio Azul. Simultáneamente tienes este programa de radio. Ajá. Que sí después. O sea, ¿cuándo te empiezas a ya más o menos tanto agarrarle gusto a tu pasión y no solamente verlo como un exceso de fama? Fíjate que todo se fue combinando. Pero resulta que íbamos, yo iba por la moda del arte y vaya, la empresa decía, ahí está el espacio, tú sabes cómo lo comercializas. Entonces yo medio vendía publicidad y medio hacía cosas. Mi premio a lo mejor era ir al estadio a cubrir los partidos. O sea, yo no, me daba una acreditación donde yo ya no pagaba ningún boleto. ¿Ibas de prensa? Iba de prensa, exactamente. Ya me tocó conocer a todos los de prensa. Incluso me tocó la época donde Semex cumplió 100 años y viene el Barcelona. Ok. De Barcelona, donde estaba... Ronaldinho, ¿no? Se te tocó Ronaldinho. Pero tú dices una cosa, era más figura en ese tiempo Giovanni dos Santos que Messi, güey. Sí. Era que 2006, ¿no? Por ahí. Se me hace que sí. Yo me acuerdo que se fue al entrenamiento de ese... Sí, me tocó a mí cuidar el entrenamiento. Que estaba hasta la madre de Ronaldinho. Pues mira... Estaba Rafa Márquez también. Rafa Márquez. O sea, ahí los que creo que estaban así muy fuertes. Todavía estaba Víctor Valdés en la portería. Estaba este afroamericano... Eto'o, ¿no? Eto'o. Eto'o era el crack del Barcelona en ese momento. Exactamente. No mames, sí. Que incluso se veía por ahí en Tdeun. Estaban tirándose penales, tirándose penales Eto'o a Víctor Valdés. Y estaban apostando de a euro. Ahí en el... Estaba ahí en el estadio. Estaban... La dinámica era, te meto tanto, te me pagas tanto. O sea, era una apuesta. Ronaldinho estaba en estrella. No entrenó un solo día. O sea, corría, tocaba y luego se sentaba. Y yo le preguntaba a un periodista de Barcelona. Le decía, oye, ¿y este por qué no entrena? Dijo, pues, tu estrella para qué lo cansas. Sí. Y bueno, era la época de Ritzkar. Pero Messi estaba como más... O sea, me tocó ver a Messi a dos metros, ¿no? Rafa Márquez, así en onda de que no pedo a nadie. Ronaldinho, buena onda. Pero Messi, muy buen pedo. Muy buena onda dando entrevista allí a toda la prensa de Región Montana. ¿Tú estabas ahí en cancha? ¿O en dónde estabas? Yo estaba en la zona de prensa. Primero, lo que pasa es que abrían la zona de butaca y luego abrían la zona de prensa, donde está el túnel para entrar a la cancha. Ahí, pues, esperábamos a los jugadores, ¿no? Sí. Y a hacerle preguntas. Sí, no mames, ese equipo era súper dominante. Previo a... Ese fue el primer Barcelona de esta nueva época que empezó con ese dominio, ¿no? O sea, ese de todo... Pues era el de Ritzkar. Sí, estaba Larsen también, el sueco este de su cliente. Deco, Deco, Deco. Deco todavía estaba. Iniesta, obviamente. Iniesta, Charles, Carles Puyol. Había un cuate que me gustó. Era un cuate, me parece, que era noruego. No me acuerdo cómo se llamó, pero era un por izquierda, un extremo muy fregón también. Pero bueno, equipazo, pero bueno, yo me quedo con el de Guardiola. Pero este equipo que vimos en el 2006, que le metió solamente tres a Tigres. Sí. Fue la época que estuvo, vino el Barcelona y me parece que el Boca, el Boca que le metió 6-0 aquí a Tigres en una pretemporada. ¿También por esa época? Fue la misma como semana. O sea, era el aniversario de... O sea, CEMEX cumplía 100 años y armó esos dos partidos. Exactamente. Entonces tú lo veías como premio, él, tengo este espacio y también me dan estos lujos de de repente ir a ver... Exacto. ...a estos juegos. Pero llega un momento en que, oye, pues ya necesito pagar renta, llevo la gasolina, entonces ya me empezó a no ser redituable. En ese proceso, yo me divorcio y como terapia, yo creo que hay una depresión importante, como terapia, hablo con Fer Lozano, que son muy amigos, hablo con Toño Nelly y Óscar Burgos y digo, ¿sabes qué? Denme chance de venir a Televisa, que es otra de las cosas que me gusta, la producción, el aprender, el estar aquí, ver cómo se hace televisión. No me paguen un 5, yo quiero venir. Y empecé a colaborar en Televisa Monterrey y estuve casi 3 años, pero fue totalmente terapéutico. O sea, no quiero estar en mi casa, no quiero estar en este rollo, mejor me voy a Televisa a hacer, pues a colaborar y estuve ahí colaborando, se me parece, como 3 o 4 años. ¿Y tú tenías los shows en vivo y tenías otro trabajo o solamente era de los shows en vivo en ese momento? Era shows en vivo y como yo hice una subespecialidad en cirugía oral, o sea, esas acumulas del juicio y todo lo que tenía que ver con cirugía de la boca, me mantenía también de estar yendo a varios consultorios de amigos a sacarme los del juicio. Yo cobraba, no me acuerdo cuánto, me pagaban y ya. O sea, pero era esporádico, no era así como que todos los días era a lo mejor una vez cada 15 días, porque también tenía como 5 o 6 referidores y no todos los días de cirugía. ¿Y no tienes que estar constantemente practicando esa carrera para no oxidarte? O sea, ¿no pierdes la práctica? Sí y no. O sea, puedes perderla si dejas de operar a lo mejor, no sé, 3 años, 4 años, pero si a lo mejor en 15 días, o sea, yo sí voy con el dicho de que lo que bien se aprende nunca se olvida, si es cierto. O sea, la muela del juicio tiene una, tienes una técnica para, para predeterminada para poder sacarla, o sea, depende de la postura de la muela, es como la cortas. Ok. Entonces, si lo aprendiste bien y, sí pierdes un poco el tacto si lo dejas de hacer, pero si lo sigues practicando, incluso me ha pasado que yo practico en pechugas de pollo para poder hacer el corte, porque cuando cortas encía, o sea, sí tienes encía, periodos, entonces para poder pelar el hueso tienes que hacer un corte un poquito fuerte, ¿no? Y después de que te graduaste, ¿cuánto fue la, o sea, cuánto te tardaste en ejercer y cuánto fue lo máximo que hubo de espacio entre una operación y otra? Qué buena pregunta. O sea, ¿fue a raíz de que de divorcias regresas a tu carrera de...? No, yo nunca le dejé. Ok. Nunca le dejé, pero sí... O sea, siempre estabas, tenías un consultorio. Sí. Ok. Yo tuve un consultorio, déjame nomás poner las ideas porque, ahí sí, yo hice primero un curso, un año en la escuela, la Facultad de Ontología de la Universidad, y luego salgo de ahí y me voy tres años a hacer un adiestramiento en un hospital de zona de cirugía bucal, entonces sí operábamos bastante. Salgo de ahí y empiezo a trabajar en una empresa dental y estoy otros dos años operando todos los días. Ok. O sea, fueron cinco años seguidos que estuve operando mucho, muy seguido. Mientras tenías el programa y los shows en vivo también. Exactamente. Ok. Después de ahí, yo sigo trabajando de dentista y sigo trabajando en Unicornio Azul, más que iba a acordarme. Después de divorciarme, sí dejé de trabajar como unos tres, cuatro meses. Sí, más o menos. Yo me divorcio en marzo y seguía nada más ahí como medio tonteando. Y estuve un año, o sea, trabajaba, lo máximo para responder la pregunta fueron cuatro meses que dejé de operar. Y luego vuelvo a operar otra vez, cada miércoles iba a una clínica que era como de, o sea, la gente era de escasos recursos, entonces íbamos como en plan de apoyo a la gente y no le cobrábamos nada. Ellos llegaban, hubo alguien que puso una clínica y dijo voy a ayudarlos, algún interés político que prefiero no tocar el tema. Y, este, empezamos a chambear. Y ahorita sigues consultando. Si yo me vuelvo a casar con una endodoncista, una chava dentista que es la que maneja el consultorio, ya era a mí la que me da trabajo. Ahora no sabía. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste estudiar odontología? ¿Te gustaba? No. ¿Por qué? ¿Te había impresión de alguien? O sea, ¿por qué fue? Mi papá, güey. ¿Tu papá es dentista también? No. Mi papá ha sido un tipo que hasta cierto punto dirigió mi vida durante algunos años. Yo, para que te des una idea, yo decidí que estudiar a los 16 años. O sea, era un chavito, chavito que no sabía. Yo quería estudiar, yo quería ser, este, le iniciaba en deportes. Ok. Me gustaba mucho el deporte y me gustaba, nunca fui bueno, la verdad, pero me gustaba jugar básquetbol y fútbol y, o sea, todo le pegaba, ¿no? Pero mi papá decía es que yo te veo, o sea, no, de deportes no. ¿Qué más quieres? No, pues arquitectura. No, arquitectura no, porque se vuelven gays. O sea, puros estigmas, ¿no? Y luego dentro de odontología también hay bastantes gays, ¿no? Yo creo que mi papá en ese tiempo, desde el amor, desde el miedo, odontología, porque él algún día fue con un dentista, o sea, en la época que yo salgo de la prepa, perdón, fue con un dentista, el dentista le cobró una lana por un puente fijo, dijo, este es el negocio. Dijo, no mames, aquí está la papa. Exactamente. Entonces me dijo, vea odontología. La única condición de mi papá era, acá le tengo odontología, si no te gusta, te cambio de carrera, siempre y cuando sea en la uni, porque no tengo lana para pagar otra carrera. Entro de odontología, no me gustó, obviamente, primer semestre. O sea, no te gustaba nada, güey. No, güey. No, no, no. A lo mejor anatomía. Primer semestre me acuerdo, anatomía era algo que me parecía. Pero decía, no, güey, este pedo no es para mí. Pero de 16 años, pues este pedo no es para mí, ni psicología, ni nada. O sea. Si no tenías una alternativa en ese momento de, bueno, quiero. Me gustaban los medios, pero lo de siempre, te mueres de hambre. Sí. A mí creo que desde chavo me gustaban los medios, ¿no? Y me gustaba medio de la artistiada también. Entonces, cuando el primer semestre termina, y pues yo pinche burro, la uni tiene como condición para poderte cambiar de carrera, que las paredes todas en primera. ¿Que las paredes todas en primera? Sí. Es decir, que no tengas materias pendientes. No sé si, o sea, tú tienes una carrera y si, o sea, no puedes cambiar de carrera hasta que... Si debes materias. Si debes materias. Si debes materias pendientes, no te puedes cambiar de carrera. Entonces, durante cuatro semestres, siempre tuve materias pendientes. Ya cuando llego al quinto semestre, que pasé todas en primera, o sea, primera oportunidad, pues dije, ya estoy a mitad de la carrera, ¿para qué me cambio? ¿Y ya no me cambio? ¿Y la terminé? ¿Son nueve semestres? Son diez. Son diez semestres. Son diez. Y al final, el premio, ahora sí como tal, fue que me empezó a gustar la cirugía. Ok. O sea, me empezó a gustar la extracción de, o sea, ver sangre, el cortar hueso, o sea, el, 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 sí, el tal como cirugía, me gustaba más que hacer amalgamas o resinas o, o, sí, todo lo que no sea, como te diría, sangre, ¿no? ¿Por qué te gustó? O sea, ¿por qué sientes que te empezó a gustar? Según yo traigo un pedo como que me gusta la medicina, según yo, entonces la cirugía es lo que más se acerca al médico. Ok. Porque estás en un quirófano, te vistes, te vistes este. O sea, todo el ritual que hay detrás de hacer. Te lavas las manos, o sea, como, como, vaya, o sea, la cirugía moral del juicio, en su momento hay, hay ocasiones en que tú cedas al paciente y entras a un quirófano como tal. O sea, cosa que a lo mejor haciendo ortodoncia o endodoncia es, es menos frecuente, ¿no? Ya. Entonces, este, terminas finalmente la carrera. Estamos hablando sobre, o sea, regresando a la línea del tiempo, que vas a televisión mientras también estás haciendo esto, después de tu divorcio. ¿Cómo fue tu experiencia en televisión? ¿Te gustó? Muchísimo. ¿No te gustó? Muchísimo. ¿Se te dificultó? Nada, aprendí muchísimas cosas. O sea, a mí hubo un momento en que, agradezco a Alberto Sandoval, que me dio como el compirri, más famoso compirri, la gente de TV se lo conoce. Él, de cierta manera, un día me encarga un proyecto, se lo tengo y, guau, o sea, si está padre. Y luego me encarga otro, o sea, como que fui a prueba, al punto tal en que de repente yo escribía cosas, sobre todo sketches, y él me decía, bueno, pues agárrate un camarógrafo y tú dirige el sketch. O sea, el hacer un video y que aparezca en televisión y decir, chinga, esta es mi idea, era para mí así, guau. O sea, es como tener un hijo. No, no, no igual, pero sí es como, guau, esta idea que yo tenía ya está plasmada en televisión. Siempre fuiste muy así de intentar las cosas, ¿no? Sí. O sea, me das esa impresión de que eres mucho de, vamos a hacerlo y luego ya él sobre la marcha, ver cómo lo resolvemos. Sí. Lo que pasa es que yo soy, yo soy setentero, o sea, yo no hice el 73, donde me parece a mí que mi entorno era de mucho cliché. Zapatero, zapatos, enfócate, nada más una sola cosa, no somos capaces de varias cosas al mismo tiempo, o sea, era como restringir, restringir y acortar. Cuando yo ya me mantengo por mí mismo, dije, bueno, y si lo intento, ¿quién me va a regañar, güey? Sí. Antes era mi papá. Pero digo, no estoy haciendo nada malo, no me voy a ir de prostituta o prostituto, o sea, y si fuera, pues es mi pedo, ¿no? Sí, sí, yo lo escogí. Exacto, pero decir, ¿sabes qué? Voy a darme ciertos gustos, estudié dos semestres de comunicación, pues no me pareció. ¿Estudias también comunicación? Sí, sí. Después de graduarte de dentista. Yo me gradué a los 23 años y a los 34 entro a la Facultad de Comunicación. Te decían, me divorcié, no mantenía a nadie, me mantenía solo, ya ganaba algo para pagar la renta y pagar mi carrera, que en la uni es muy barato, ¿no? Entonces, si me das oportunidad, no jaló comunicación, a los 40 me meto a estudiar música, porque también soy músico. ¿A dónde te metiste a estudiar música? A la Facultad de la Universidad, a la uni. Fíjate que en quinto semestre de odontología, un día me dice un amigo, hoy está abierta la camión romana, hoy Bellas Artes, es la Escuela Superior de Música y Danza que está en el Obispado. Entonces, voy, en ese tiempo no me tuve chance de cambiar, andaba todo de blanco, porque la clínica de odontología te pide andar en ese tiempo todo de blanco, de chaquetín y como enfermero, de ese cuento. No me pude cambiar y me voy a la carrera de menacía, a los cursos prepedóticos. Y un maestro me agarra y me dice, oye, ven, te sugiero que agarres una sola cosa, o música o odontología. O sea, pero fue sugerencia, o sea, no es como que, porque música es una carrera que te va a exigir que estudies un chorro, que vengas a clases y odontología, también siento que te exige igual de cosas, entonces no vas a tronar. ¿Y le hiciste caso? Y le hice caso. ¿Y no le seguiste? Terminó odontología. O sea, yo escribí 25 meses de odontología. Pero, pero después de que te dijo eso, ¿ya no volviste? No, nunca volví. Ah, porque la cadena en romano o la de Bellas Artes te pide cierta edad, o sea, ellos te dan chance, no sé si ahora, pero no es tiempo, era hasta los 23 años, 24. Ok. ¿Y la un y no? Te dan chance para inscribirte. Sí, si tienes 25 y 26, ya no te aceptan. Ok. Ajá. ¿Y la un y no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé. ¿Por qué las de ellos? No sé, perfiles que ellos tienen, ¿no? Y a lo mejor quiero entenderlos que pueda ser por el hecho de que a lo mejor alguien de 35 o 40 años tendrá cierta retentiva, pero no como un güey de 25. Esa es mi forma de pensar, sobre todo porque los de danza, los y las de danza también tienen, creo que hasta los 22, después de eso ya no los aceptan. Me imagino cuestión de elasticidad o no sé, pero tienen ellos hasta cierto día, o hasta cierta edad, este, puedes tú ahí inscribirte. ¿Y la música tú la aprendiste 100% desde el lado práctico entonces? Sí. O sea, ¿no estudiaste teoría musical? Hasta los 40 años. ¿Y te gustó o no te gustó? Muchísimo. Sí. A mí siempre la música también me ha atreído bastante. Y de repente yo siento que tengo buen oído, entonces escucho una canción y la toco en la guitarra sobre todo. Pero ya leer una partitura, ya saber de teoría musical como tal hasta que entre a la facultad. Y es un mundo muy padre. El mundo de la música, si lo ves desde el punto de vista matemático, la música es perfecta. Sí, claro. O sea, aparte de que te haces sentir cosas, pero si tú analizas la música como tal es perfecta. Sí, claro, tiene simetría. Exacto. Pero creo yo, y cuando menos así ha sido mi experiencia, que es mejor o a mí me gusta más aprender primero desde el lado práctico y luego nutrirlo con teoría, ¿no? Porque si aprendes desde el lado práctico, después la teoría nada más como que te enseña a verbalizar los conceptos que ya sabías que son, nada más que no tenías una palabra para describirlos y si aprendes del lado teórico en un principio, es más difícil después aplicarlo en la práctica. ¿Qué es el pedo del sistema educativo actual? Sí. Que vivimos en un marco teórico y te vas al mundo real y muchas veces no sabes ni cómo aplicar las cosas. ¿Qué es cuando dicen que la escuela medio te sirve y es cierto? O sea, si hemos platicado muchas veces precisamente del sistema educativo que deja mucho que desear. Yo por ahí vi un documental de Lore de Mola, no sé qué tan cierto sea. Ok. Pero sí, él, ¿cómo se llama el documental? Está interesante. Ahorita te veo cómo se llama. Vale, ¿lo buscamos? Sí, por favor, el documental de Lore de Mola que es, él entrevista a la maestra. Ah, es el de Pansazo. El de Pansazo. Sí, sí, me acuerdo que lo vi. Bueno, él dice y lo manejaba la maestra, el maestra de Gordillo, que luego la meten a la cárcel y hace poquito lo vuelve a entrevistar, Lore de Mola. Está interesante eso. Pero creemos... Ahí sale el maestra de Gordillo, ¿no? En este documental. Entrevistándola. Cuando era el poder, la del CENTE. Ya, sí, sí. Y decía que éramos de los 32, así como que del sistema educativo somos 32. O sea, estábamos a años luz de Finlandia, por ejemplo. O sea, de los países ranqueados eran 32 países y somos el número 36. Sí, la prueba está estandarizada, ¿cómo se llama? La PISA, que es una prueba internacional. Siempre salimos, si no el último, de los últimos lugares. Es que quiero entender que el sistema de macheteo ese es el peor. O sea, cuando al niño no le enseñas a, de cierta forma, a racionalizar lo que está haciendo, pensando si a lo mejor es estudio y me lo aprendo hoy, pero no quedó aprendido para siempre. Sí. Entonces, por eso tenemos preguntas de repente, sujeto predicado y no sabes qué pedo, o preguntas, no sé si las ecuaciones, pero a lo mejor los quebrados como tal. Y hay gente que tiene 30 años y no saben qué pedo. Pues que el pedo, y ahorita que mencionaste lo de tu papá, de por qué estudiaste odontología, es que muchas veces la educación se ve como este escalón a una vida económica mejor y la educación no cumple ese propósito de aprender, simplemente es un acceso, es de que, bueno, yo voy a pasar por este infierno que es ahorita la escuela para yo poder tener un título que me permite cobrar un mejor salario. Pero el aprender queda en ningún lugar. O sea, realmente solo es un escalón a una vida mejor. Y hay, de hecho, pues, por ejemplo, en México es de los, yo creo que es el único país en donde te dicen por tu título universitario en un contexto que ni siquiera es académico. O sea, el guardia de mi colonia me dice, ingeniero, por ejemplo, que no tiene un sentido, pero habla mucho del rol que tiene esta educación, de verse simplemente como una transacción. Y por eso, vale madre si aprendes o no, el chiste es que pases la materia, güey, te den tu papelito y ya puedas aplicar después un trabajo. A lo mejor voy a decir una estupidez, pero me acabo de enterar. Resulta que por estudios, el humano empieza a descifrar mejor a los 21 años. O sea, por eso, por eso la mayoría de edad a los 21 no es una mera mente alguien que se lo sacó de mago. De decir, ¿sabes qué? A los 21 es porque se supone que el cerebro está totalmente maduro y empiezas a discernir cosas diferentes que cuando eres adolescente. No sé si te ha pasado a ti, que cosas que no entendías de chavo ahorita esto acaban porque está tan fácil lo que hoy entendí. Este rollo lo hago porque no sé si el sistema educativo también te diga, ¿sabes qué? Tenemos que preparar gente de los 12 a los 21 a hacer como un high school y luego high high school y luego la carrera a los 21. Yo quiero entender que a los 20, 21 ya estás mucho más seguro de qué carrera escoger. Sí, en lugar de los 16, 17, ¿no? Exacto. Sí, a mí la, pues yo me acuerdo también cuando estaba en preparatoria el hecho de decidir una carrera, pues eso es lo que dices, carnal. Pues cómo me preguntas a mí que yo ni siquiera sé qué está pasando en el mercado, no tengo mucho tacto, güey. O sea, cómo voy a yo tomar una decisión que parece ser tan definitiva. Y luego ya conforme pasas en la vida te empiezas a dar cuenta que no es una decisión tan definitiva, que puedes estudiar cierta carrera, pero puedes hacerla un poco híbrida o personalizarla dependiendo de con quién te juntes, de a dónde vayas a estudiar, de qué aprendas. Y pues empiezas a generar estos híbridos. En mi caso fue, yo estudié programación, pero también metí la parte de música que me gustaba mucho. Me empecé a involucrar un poco más en los videos, empecé a ver videos en YouTube sobre, para aprender a editar y empiezas a generar tu propia carrera con las herramientas que ahorita te brinda. Antes pues era obviamente mucho más difícil, pero ahora ya no es una decisión tan, tan, tan absoluta. Y ve entonces a Dios que a lo mejor hay gente que es autodidacta y que yo quiero pensar, digo, no sé qué también o mal sea, pero que hay gente que ha aprendido a través de YouTube. Y eso para mí está muy fregón, el ser autodidacta me parece que es padre, mientras no afectes a tercero, ¿no? También depende el tipo de carrera, o sea, el dentista pues está cabrón a aprender en YouTube, no tienes que practicar con pechugas de pollo, porque sí es algo que necesitas hacer antes de tratarlo a alguna persona. Para carreras que no tienen ese tipo de consecuencias, como por ejemplo, hacer videos, pues es experimentar, se vuelve quizá el método, el mejor método. O incluso música. Sí, música también. Hay una anécdota, no sé si tú conozcas al maestro Patricio Gómez Junco, que él es pariente de Roberto Gómez Junco. Patricio Gómez Junco fue autodidacta, entonces él quería un título, es la historia que yo me sé, a lo mejor me equivoco, pero él quería un título, él quería estudiar precisamente ahí en Bellas Artes, ahí en la Cámara Romana. Entonces, les hacen un examen de ubicación y siempre los alumnos sacaban 15, 20, 30 y el maestro saca 78, era una súper calificación. Tengo entendido que él puede ser 80 y dijo, no, pues no pasé. Y le hablaron, oiga maestro, pues queremos decirle que bienvenido, voy a estudiar, no, queremos que dé clases. Entonces, en teoría, él sin ser alumno da clases hoy y es un tipo excelente dando clases de armonía. O sea, él quería entrar a la escuela a estudiar y le pusieron un examen para ver en qué nivel estaba. Porque él es autodidacta. Y se dio cuenta que estaba en un nivel mucho, muy alto, muy superior a lo que se esperaba, incluso de un maestro. Exactamente. Y acabó dando clases. Y sigue dando clases. Tengo entendido, digo, hasta hace poco he dado clases en la Cámara Romana hoy. Y es clases de armonía que para mí es de las materias más complicadas de entender en la música. Y ahora que estudiaste música en los 40, ¿hasta dónde le diste? ¿Qué tanto aprendiste? Me falta una materia para acabar. Ok. Por cuestiones personales y nacieron mis hijos y todo ese rollo, me falta nada más y la carrera, el instrumento. Música está dividido en dos. Técnico medio en música, que obtienes un título y puedas dar clases en alguna primaria. Y la incensura como tal. Yo hice el técnico en música, que son seis semestres, y me falta una materia para terminar, que es la de guitarra. O sea, tengo que preparar un recital para acabar la carrera. Tienes que preparar un recital de guitarra. Sí, de guitarra clásica, obviamente. Ok. ¿Y la tienes pensado acabar o no? Sí. De hecho, ya hablé con mi esposa, dije, ¿sabes qué? Te vas a hacer que disfrutar, porque tengo gemelos. Entonces, disfrúrate con los gemelos, seis meses, ¿no? Como quiera, voy a ir un día a la escuela, uno o dos días a la escuela. ¿En qué momento tomas esa decisión de decir, ¿sabes qué chingues su madre? Voy a empezar a intentar las cosas. O sea, ¿cuándo se da ese, pues ya no quiero ser, o sea, ya no quiero estudiar solamente odontología, quiero empezar a probar mis proyectos, no necesito el permiso para tratar de hacer ciertas ideas? ¿Hay un punto? Papá, siempre, por alguna razón que después platicaremos, siempre había buscado la aprobación de mi jefe. Así fui educado y así fue. Papá, durante, de los 12 años hasta que la libré, a lo mejor 32, 33, siempre me dijo, yo siempre te voy a exigir, nunca te voy a dar la palmada, nunca esperes a mí que me siento orgulloso de ti. Entonces yo viví con ese estigma muchos años, inconscientemente buscaba esa aprobación. Hasta que un día hago consciente que decir, el único que usted tiene que aprobar es el hijo mejorado, es donde me libre. Y es, ya no te pido permiso porque ni me mantienes, ni te pido por la escuela, ni pagas mis recibos. Ya cuando me fui a vivir solo, a los 32 años, 30, 32 años más o menos, fue cuando dije, ya soy dueño de mi vida. Y es donde ya me libré y empecé a probar cosas, a hacer radio, a hacer televisión, a hacer cosas, a probar suerte como es tú. ¿Me platicaste ahorita que te hubiera gustado estudiar licenciado en deportes o qué carrera? En su tiempo sí, dices. No, ahorita que ya con, que hubieras escogido o no hubieras estudiado, le hubieras dado más al lado práctico. Yo creo, yo creo que hubiera estudiado licenciado en deportes, a lo mejor algún posgrado en medicina deportiva. Ok. Algún rollo de empezar a ver cómo el cuerpo funciona mejor en ciertos alimentos, ciertos ejercicios, a cierta altura. No sé, a lo mejor me hubiera especializado como preparador físico, ¿no? Que es una parte que me gusta. Eso, incluso después de todo lo que te ha pasado, seguirías escogiendo esa carrera. No, digo, me imagino que lo hubiera hecho. Ahorita no. O sea, yo, yo creo que a esta edad, a los 50 casi años que tengo, yo digo que todo es perfecto. O sea, todo lo que me ha pasado me llevó a estar donde estoy hoy. Y hoy estoy contentísimo con mi vida. Por eso no me quejo. ¿Qué hubiera pasado? Pues hubiera estudiado otras, no sé qué hubiera, es que, si te digo, sabes que hubiera estudiado a lo mejor programación o mecatrónica. En este tiempo no había mecatrónica, no había nada. O sea, yo no sé, o sea, si hoy me vi con los 10 años, no sé qué hubiera estudiado. Sí. Se me dicen, tú escógele. No sé. ¿Cuándo sales de tele? ¿Qué fue? ¿Dos mil? ¿Dos mil nueve? ¿Dos mil diez más o menos? Creo que fue cuando empezamos a hacer tele dos mil siete. Principio de dos mil siete y hasta el dos mil diez más o menos hicimos televisión. ¿Y por qué sales de tele? ¿Qué sigue después de...? Se acabaron los proyectos. Entonces, yo entro primero como adistante de producción para aprenderle. Perdón. Y yo entro directamente a la parte creativa de un programa que se llamaba Que Noche Intensa, que era como el programa top de Televisa. Era el programa donde había realities todo el tiempo. Entonces, a mí me tocaba colaborar con la parte creativa y la parte de repente de los sketches. Y entró, te digo, con Fer Lozano. Yo primero, primero entré con... Con... Con Pini Ramones y con Marlon Cho en Paz Descanse. Ellos hacían un sketch del gordo del tacos y yo escribía con ellos. Se acababa el proyecto con ellos y luego ya... Marlon era el que siempre salía con Pini, el gordito, ¿no? Sí, gordito, que falleció... Salía con la camiseta de tigres. De tigres, de tigres, ¿no? De tigres, exactamente. Sí, Marlon Cho, que falleció hace dos, tres años. Antes de la pandemia falleció. Y escribía con ellos, luego ya dejamos el proyecto. Y luego me invita Fer Lozano. Este parte estuvo padre porque yo recién me estaba divorciando. Estaba así como muy dolido. Y me dice Fer Lozano, oye, ayúdame con el monólogo porque venía Dal Ramones. Cuando Dal Ramones estaba en todo su apogeo en Canal 5, venía como un homenaje a Dal Ramones. Televisa hizo toda la escenografía de otro rollo y trajo a la familia. Entonces nos tocaba hacer la parte como el sketch y los chistes. Entonces, pues ahí colaboré y nos fue muy bien. El público se rió. A Ada le gustó el cotorreo y es donde me agarran más confianza. Pero tú hiciste los sketches del programa de... Conoche Intensa se llama. Ok. Pero era un homenaje a otro rollo. Homenaje a otro rollo, pero otro rollo tenía una sección que era como era de un noticiero. Ok, sí, sí. Que hacía Mauricio Castillo y hacía Dal Ramones. Entonces me tocó hacer el chiste, o sea, las notas hechas chistes, por ejemplo. Y una parte del monólogo que hizo Fer Lozano, homenajeando a Adalta, me tocó hacerlo. Entonces hay como que me agarran confianza. Todo el año 2007, un poquito, sí, medio del 2007. Entonces trabajo todo ese año como escritor. Luego pido oportunidad. ¿Te gustaba ese trabajo de escritor o no? Sí, porque te escribes algo y luego ya lo ves plasmado en la tele. Ya editado. Y aparte venir con el editor y de repente acabar a las 11 de la noche de grabar y pégate todo el día, noche con el editor. Aquí quítale esto, ponle disolvencias, aquí ponle efectitos, esta música. O sea, ver así como que todo ya plasmado como un video que se puede pasar en tele y que pase tu idea en tele verá. O sea, muy fregó, ¿no? ¿Y siempre salías tú en tus ideas o no salías tú en tus ideas? Trataba de no. Ok. Trataba de no. Trataba yo de no aprovechar esa plataforma para salir. Porque estás en un medio donde, ah, ya quieres salir. Y, ah, es cinco minutos de fama. Entonces, yo no quiero darles carnita a estos ojetes. Entonces, prefiero mejor no hacerlo. De repente, cumplir y regresar tú. Ah, bueno, salía yo. Pero normalmente era con el talento de Televisa. O sea, no escribías personajes para tú aparecer. No, muchas veces no. ¿Es una práctica que se hace o no se hace tanto dentro de los escritores? O sea, si se hace eso. O sea, hay gente que se dedica totalmente a escribir nada más. Sí. Yo tenía esta pequeña realidad de escribir y de repente actuar. Porque tenía, quieres que en el escenario sí te da cierta soltura para poder actuar, ¿no? Entonces, hacía esa realidad. Pero prefería yo mejor dirigir el sketch. Dirigir de forma, o sea, ya lo tengo en la mente. Ya quiero que lo actúes así y lo llegue de esta forma. Entonces, pues me tocó dirigir a todo el talento de Televisa. Ferlosanos, Carburgos. En esos tiempos, Carla Panini, Carla Luna, Rudy. Pero ahí ya era tu trabajo. O sea, ahí ya cobrabas por estar en ese trabajo. No, no. Era terapia. Ya. O sea, para mí era, no me importa que me paguen. Yo tengo mi trabajo de unicornio. Tengo el trabajo de dentista. Yo vengo solamente a terapia. O sea, ocuparme algo que me encantaba para no estar pensando que estoy un rollo depresivo porque me divorcié, ¿no? ¿Y te ayudó? Muchísimo. Sí. Aprendí muchísimas cosas. Aprendí mucho de cómo, o sea, aprendí detrás de cámaras y aprendí también cómo se puede hacer un programa. Ok. Y esa parte de hacerlo solamente por terapia, en retrospectiva, dices, qué bueno que lo hice, o te hubiera gustado que fuera tu trabajo. O sea, ¿cómo tú manejabas eso? Porque tú dices, en algún punto, pues, ok, me gusta mucho lo que estoy haciendo, pero pues también tengo que pagar mis cosas, ¿no? Sí me hubiera gustado. Me hubiera gustado que se hubiera retribuido. De hecho, por eso salí. Porque, oye, ¿cómo ves? No, pues, no hay dinero. Bueno, pues, o sea, gracias. Agradezco mucho. Y para mí, para mi consuelo, fue como que fui a la escuela y no me cobraron. Así lo tomé. O sea, fui a una escuela de comunicación porque ya estaba yo en el campo haciendo cosas, ¿no? Sí. Porque luego conduje un tiempo, me metí a aprender conducción a gente regia. Este programa aquí tiene 20 años ahí al aire. Pero me puse a, me dieron chance de conducir hasta que un día me dijeron, ¿sabes qué? Hasta hoy, ya está hoy. Y se acabó, hicimos un proyecto, un piloto. Me encargan a mí de hacer el piloto. Agarro a Franco Escamilla y agarro a José Luis Agar para decir, yo solo no puedo. Yo quiero con ustedes. Grabamos el piloto y no pasó nada. Y qué bueno que no pasó nada. Está chido que lo pongas así porque sí creo que en un principio, y más cuando estás como en universidad o saliendo, una manera de poder estructurar tus proyectos en el sentido de que sea ganar, ganar para ti siempre, es que si no te pagan lana, que adquieres una habilidad que tú sepas que en algún futuro te va a acabar sirviendo. O sea, métete un proyecto en donde uno, pues si puedes sacar lana, que chingón, pero si no puedes sacar lana, pues bueno, a lo mejor en este proyecto vas a poder desarrollar estabilidad, que después eso va a ser algo que tú puedas usar en un proyecto futuro, ¿no? Así es. Así lo veías tú desde un principio. Así lo apliqué. O sea, en un principio era como que chinga, no tengo lana. Y sobre todo cuando empiezas la presión de afuera o que pides prestado, oye, no te pagan, güey. Préstame, güey, te lo pago la próxima semana. O en familia. Pero digo, hoy en retrospectiva sí digo, qué bueno porque aprendí muchísimas cosas. Y otra cosa importante, saqué buenos amigos de televisión. Sí. De verdad, buenos, buenas personas, buenos, buenos personajes. Esa experiencia que tú sacaste de tele, ¿sientes que es lo normal en televisión? Porque yo he escuchado que la televisión es muy competida, que hay, pues como se pelean por tiempo aire, que es una profesión en donde existe mucha competitividad. ¿Por qué crees que a ti no te tocó eso y te tocó una buena experiencia y sales con amigos? ¿O sí viviste ese ambiente nada más que te gustó? A lo mejor no me di cuenta, porque como no cobraba, ya, sí. Sí, no tenías nada que... Era inmune, güey. Oye, este pendejo. ¡Córelo! Viene porque nos cobra. Entonces era yo totalmente inmune. No me di cuenta, sí entiendo, se veía de repente esa como, lo que yo sé, como canibalismo por el micrófono. Era, sabes que yo soy mejor que tú y yo voy a conducir. Y se peleaban por menciones porque la mención es pagada. Sí. Creo que les pagaban 500 pesos o algo así. Y sí se veía como que esa competitividad... ¿La mención te refieres a leer un anuncio? Exactamente. Ok. Exactamente. El güey que leyera el anuncio le pagaban. Sí. Entonces, de cierta forma, el cliente escoge quién dé el anuncio. Entonces, de repente se veía como, es que hice 30 menciones. No, es que hice más. Entonces había esa competitividad no tan sana. Pero a mí me gustó, insisto, porque yo tenía esa dualidad también de hacer la producción detrás de cámaras. O sea, de repente la conducción me gustaba, pero no me importaba tanto. Sí. Me gustaba más lo que estaba detrás de cámaras. ¿Qué tanta gente detrás de cámaras en un programa? Pues mira, así de entrada son tres camarógrafos, así primero, un floor manager, ahí van cuatro, y debe haber un asistente o dos de producción. Ok. O sea, de periodo tienen que ser siete, diez personas las que están en trascamada. Antes, ahorita ya, me tocó un día, digo, oye, estamos tú solo y tú cerito con cámaras fregonas, pero un día me tocó ir a Houston a hacer un programa y eran, era el conductor, la conductora y un floor manager. Uy, sí, pues ya todo estaba automatizado. Todas las cámaras automatizadas, ya eran cuatro cámaras y todas automatizadas, pero fue en Estados Unidos, en Houston, ¿no? Qué cabrón que muchos trabajos ya los acaban reemplazando ya las máquinas, ¿no? Sí, la revolución industrial como tal, ¿no? Sí, sientes que en, digo, tu trabajo en el tema de la comedia creo yo que es de los más seguros, entre comillas, de la automatización, pero por ejemplo, el trabajo de dentista, ¿crees que en algún futuro sea un robot? Espero que no, y no tanto porque tenga miedo a que nos suplanten los robots, pero, digo, a lo mejor aluciné, un día vi una, la serie de, de Grey's Anatomy, que iba un robot y que alguien soñaba que el robot se desprogramaba y empecé a hacer un desmadre y cortaba todo el pedo, entonces decía, oye, pues estamos en riesgo de una, de una máquina. Mira, también un loco puede perder chompa y empieza a... Claro, 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 pero como estás hablando de milímetros, no sé si un robot sea tan exacto como a lo mejor de cierta forma la mano, no sé, digo, debe ser, ¿no? Pues es como un avión, el avión considera tantas variables para hacer que ese pedo vuele en el aire, que definitivamente el software sí tiene que ser muy bien desarrollado y todo tiene que funcionar perfecto, porque donde la cae se cae el avión, donde la cae te destruyen la encía o te destruyen algún órgano. Ahora, la odontología muchas veces sí es de percepción, es decir, si yo veo una caries, la voy a quitar. No sé si a lo mejor hoy la tecnología sea tan avanzada que diga, ah, sabes que se ve de color café, voy a darle hasta que sea blanco. No sé, o sea, sí hay cosas que yo siento que es muy de ojo humano en la odontología. No sé si en la medicina algún cirujano también diga, no, sabes que es mejor que opere un robot a nosotros, no, no sé, pero yo espero que no. Está curiosa también la dualidad que tienes tus dos carreras de comediante y dentista, ¿no? Porque uno se asocia a algo que no quieres ir y como que lo asocias con dolor y el otro lo asocias justamente con reír. Exactamente. ¿Qué tanto sientes tú que influyó el ser dentista en tu comedia? Híjole, yo creo que no, el ser comediante, como te digo, fue un accidente, fue como, yo cantaba y tocaba, creo que fue una herida al ego de que la tercera canción no me pelara. Ya, y necesito hacer que me pelen, vamos a usar la risa como un... Exactamente, porque eso es un lugar de comedia, ¿no? Y creo que se me empezó a dar, o sea, todo esto fue muy padre que se pasara, o sea, yo nunca, no me acuerdo que haya buscado yo ser este comediante, no me veía, incluso yo me rajé tres veces, pero el unicornio me dijo es que yo te veo algo. Y pues veía un buen negocio en mí y válido porque estaba joven, güerito ojo azul, cintura 28, o sea, era así como un mercado para mujeres, ¿no? Y en su tiempo así, así nos fuimos y luego ya dije es que... Pero eso, eso crees, por ejemplo, hablando del cintura 28 de güero ojo azul, ¿crees que sea bueno en la comedia o malo en la comedia? Al principio fue muy malo, porque el estereotipo de un galán contando chistes, y no porque sea galán, sino era estereotipo ese, ¿no? Es decir, y aparte yo me subía como galán. El día que me dijeron tienes que ser, o sea, perder el miedo al ser el ridículo, porque yo venía de esta información de 10 semestres, bueno, de 6 semestres, porque en 4 semestres íbamos por pediótica, en 6 semestres de la personalidad médica idónea se llama, o sea, tú tienes que tener una barrera con tu paciente, no ser tan llevado para que te tenga confianza, entonces imagínate eso, llevarlo al escenario, pues, chocaba, güey. Entonces, un amigo médico, tienes que perderle el miedo al ridículo. Es una materia, la personalidad médica idónea, te lo enseñan en una clase de cómo tratar a los pacientes. Propéutica se llama. Propéutica, así se llama. ¿Y cuál es la clave? Nada más no... O sea, tener unos protocolos muy establecidos para no, para que no se interprete como otro tipo de relación, o cuál dirías tú que es eso. Para que el paciente cree en ti, tienes que darte respetar y ser serio, formal, explicativo de lo que le vas a poder hacer para que el paciente diga, estoy con un profesional. Ya. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Aunque mucha gente ha roto este paradigma. O sea, un día me acuerdo, fui a un congreso en Orlando, me invitaron. Entonces, de repente, pues, todos los doctores así llegan en traje, o de perdido, este, un saco y un pantalón docker, o sea, muy así, estilo gringo. Y llega un cabrón, tipo, pues, ¿quién, como quién te diré, güey? O sea, como tipo George de la Selva, güey. Ok. Y el vato así, un pantón de mezclilla, tenis Nike, una camisa polo, pelo largo, güey. Y el vato era de Puerto Rico, era el mejor cirujano maxilofacial de Puerto Rico, güey. Pero el vato dijo, me cansé del traje, güey, y me cansé de la formalidad. Y yo decía, ¿tienes pacientes? Dijo, un chingo. Y me dice, la gente, este, güey, es de los mejores de Puerto Rico, güey, es el mejor de Puerto Rico. Viene este congreso, sí, pero el vato llegó así, como rockstar, o sea, como rockero, ¿no? Pero eso tiene que ver, o sea, eso tiene que ver con eso que estás diciendo, o es solamente la comunicación verbal. O sea, también es la vestimenta dentro de esto. Desde lo que yo aprendí en 1995, 94, así era. Ok. Yo no sé si haya permeado tanto este rollo de relajación en las redes sociales y ser inclusivos. Y todo este nuevo discurso, yo no sé si haya permeado también hacia la odontología. Quiero pensar que sí. Teníamos un compañero, no supiste de aquel, estuvo muy padre ese video, que este compañero dentista, todo tatuado, iba a ser director de la escuela. Nomás que cometió un error. Se metió con la alumna. Ok. No supiste ese video. No, no, no. Bueno. Pero lo tuviste tú en tu programa. No, 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 no. Ah, hubo un video. O sea, no, fue un video. Este cuate creo que es dos años menor que yo. O tres años menor. Y todo, desde la facultad, todo el tiempo tatuado. Tatuado hace su especialidad, le va bien, y va directo a ser, por lo que sé políticamente, iba a ser como director. Era maestro. Era maestro. Era maestro de una materia. De repente se gustaron a él y a una alumna. Y la ley orgánica de la uni dice que no te puedes tener relaciones sexuales con una alumna. Lo subieron a la red. El video. El video. Y se acabó la carrera de mi carnal. A lo que oigo con todo esto es que era un cuate todo tatuado, que entonces ver a un médico tatuado como que está raro, ¿no? Sí. Pero hoy creo que la gente puede ser más permisiva que a lo mejor hace 20 años que yo. Digo, ahí el pedo al lugar en los tatuajes, fue que se metió con una alumna. Exacto. Así que los tatuajes acaban siendo lo de menos. Puede ser, ¿ah? Porque y luego la raza toda decir, pues no mames, yo este vato pues se pasó de lanza porque se metió con la alumna, no necesariamente eran los tatuajes. Por tatuado, claro. Sí creo que el discurso ha cambiado no solamente en la medicina, sino también incluso en la religión, ¿no? Ahora los, pues estos reverendos que tienen de repente, por ejemplo, el padre este de Justin Bieber, o el reverendo este de Justin Bieber que le enseñó sobre Jesús, es un vato que también se viste con Supreme y con estas marcas de super lujo, que es totalmente contrario a la imagen que tú te esperarías de un pastor o un reverendo. La verdad no sé que sea él. Creo que, ¿sí es padre católico? Sí, vamos a buscarlo, no sé cómo. ¿Se llama Justin Bieber? Es que según yo lo he visto, pone ese al que tú estás comentando. Sí, pero ¿qué será? ¿Reverend? Me imagino. Pues ponle así, Reven o... Sí, este vato. Carland. Es pastor. Sí. Creo que es este vato, sí. Sí, este güey es su pastor y está todo mamado y es como... Sí, no es el estereotipo del señor así viejito de lentes que te dice... Sí. Que acaba, digo, esto acaba siendo que resalte y acaba teniendo muchos clientes, pero pues también si se te pasa la mano, te vas al punto de que pierdas tu carrera, ¿no? O sea, es un riesgo que tomas. Te digo algo, por ejemplo, en este caso de la religión, yo soy un católico, no recalcitrante, pero me gusta ir a la iglesia. Y un día platicando con un sacerdote que es amigo mío, sí me decía que hoy la iglesia se está valiendo de ciertas herramientas para poder evangelizar. O sea, ya no es este estereotipo de la señora con una banda en la cabeza, un rosario y todo el tiempo soy santo. O sea, ya ahorita se están haciendo obras de teatro, a lo mejor conciertos católicos para empezar a dar el mensaje que a lo mejor, según yo, Dios quiere que estemos. Pero es un pedo porque... Y es el problema de que toda nuestra cultura tiene que ser entretenimiento, ¿no? Porque en teoría la ontología no debería ser entretenida. O sea, o incluso un pastor o, no sé, un cirujano. O sea, deberías ir con el mejor, no con el más entretenido, con el que más te llame la atención. Pero como vivimos en esta época en donde todo tiene que ser entretenido, incluso las noticias y lo que sea que consumes, ya empezamos a premiar no solamente el talento o el mérito de un doctor o de un profesionista, sino qué tantos seguidores tiene. Y se genera este híbrido raro en donde muchas veces los mejores no son los... O sea, muchas veces los más populares no son los mejores, perdón. De acuerdo contigo. Aquí hablaste de un tema bien importante, entretenimiento. O sea, las empresas o la industria se dio cuenta que el entretener vende. Sí. Más que alguien que sea muy talentoso. Independientemente de lo que te dediques al entretenimiento, te puede generar una fuente de ingresos. O sea, tú puedes ser un dentista y si haces videos sobre odontología, pues vas a generar una fuente de ingresos aparte de lo que tú estás haciendo y te va a traer un cliente. Así es. Se vuelve, se vuelve, pues muy difícil decirle que no, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, hay un doctor, un dentista, no lo conozco, no tenemos el gusto, se llama Revolve Navidez. Ok. El cuate es bastante talentoso, es un muy buen dentista, pero agrégale que es de redes sociales, trae un Instagram creo que arriba de 200 mil, fue el dentista de Samuel y de su esposa, entonces eso quieras que no te me le doy publicidad. Pero tengo entendido que aparte es un tipo bastante agradable. Sí. Es un tipo que está en redes sociales y platica de que me compré esta loción o traigo ahora estos zapatos, o sea, sí, es un tipo entretenido. Claro. ¿Va? Y pasa en todo, o sea, tú sí, realmente la gente que acaba dominando los mercados no es la más talentosa, sino es la que tiene este carisma sumado al suficiente talento, porque sí tienes que tener un grado de talento mínimo, pero necesitas también este elemento carismático que te haga sobresalir. Pues en artes marciales mixtas, Conor McGregor es el más popular y no necesariamente es el mejor, pero pues el vato más entretenido y finalmente es el que acaba generando más lana, ¿no? O sea, es que lo ves en todas partes, yo no sé, ¿a quién le compras más? A lo mejor a Chávez o a lo mejor a Mayweather. Sí. No sé quién venda más, en cuestión de entretenimiento como tal. O sea, sé que Mayweather es chingón y... ¿Chávez te refieres a...? Julio Ser Chávez. O sea, vamos a ponerles en un contexto, bueno, porque Julio Ser Pileo con el papá. Sí. Pero en este caso, entretenimiento, ¿quién vende más? Yo creo que por lo que representaba, no sé, la verdad, es que también hubo un tiempo en el boxeo en donde a los boxeadores no se les pagaba lo que se merecían. O sea, en principio de los 2000 o en los 90, incluso muchos boxeadores se les pasaron de lanza y específicamente mexicanos. Yo he tenido pláticas con boxeadores que hablan justo de este tema. ¿Tuviste a quien era la chiquita? Tuve aquí a Marco Barrera y al Terrible Morales, sí. Pero ellos sí son gente que ganó mucho dinero, ¿no? Sí, pero si aplicabas, o sea, si aplica su popularidad, quizá al mercado actual pudieron haber ganado mucho más lana, güey. Porque en su momento, pues sí, había prácticas muy abusivas de parte de ciertos promotores o de ciertas empresas que les acaban pagando una mierda a ciertos boxeadores que merecían mucho más. Ahorita el box creo que ya llegó al otro lado en donde cada pelea que hacen parece como si estuvieran tirando la casa por la ventana y después acaban quebrando todos, pero todos se acaban papeando. Entonces siento que se fueron ahora al otro lado, pero pues ahora ves cifras loquísimas como que Mayweather cuando peleó contra el MacGregor sacó en teoría como 200 millones de dólares que es una reverenda mamada. Bueno, ya, ya. Con eso te retiras tú y tus hijos y tus nietos, ¿no? Sí. Está cabrón, sí, sí. Pero vaya, creo que en este mundo global, ¿cuánto ganaba un jugador de fútbol? A lo mejor hace 40 años. Sí, ¿no? ¿Cuánto ganó Thomas Boy? A lo mejor Barbadillo. O sea, eran gente que ganaron, pero no eran personas que tú veías en Carlos Último Modelo viviendo en zonas mamonas de las ciudades, ¿no? Sí. O sea, creo que el fútbol a partir de cierto momento cuando empezó a haber patrocinios o que las marcas, según yo, y a lo mejor soy ignorante, pero según yo cuando la ciencia se aplica al deporte y que empezaron a ver que los, sobre todo los futbolistas, pudieron ser personajes de alto rendimiento, fue donde me parece que las marcas empezaron a apostarle dinero a los atletas, a los futbolistas. Sí, claro. Porque antes tú veías un futbolista, a lo mejor no tenían físico importante. Antes era talento. Nada más. Sí. Nada más. Se dice, perdón, no lo estoy diciendo yo, se dice, que Barbadillo y Tomás Boy en los ochentas llegaban crudos a jugar. Y jugaban súper bien. Sí. O sea, a lo mejor dicen, yo no sé, pero a lo mejor se ocupaba más talento que condición física. Digo, no tenemos que mencionar mexicanos, podrían ser brasileños inclusive. Romario, por ejemplo, y el vato de repente se iba al carnaval, desapareció una semana, regresaba al Barcelona y acababa haciendo partidazos. Por el cuadro, claro. Ahora creo yo que es mucho más difícil hacer eso porque ya estás compitiendo contra súper atletas. Gente que realmente se empeña 24-7 y cuida cada detallito de su preparación para entrar a un nivel óptimo. En su momento, como no había nadie que pudiera llegar a ese nivel de competencia porque no existían las herramientas y no existía el incentivo económico y no existían muchas cosas, se basaba un poquito más en el tema del talento, en la rudeza y estos atributos como físicos más de garra, ¿no? Yo escuché por algo, leí que hoy un atleta de fútbol, o sea, un futbolista, tú lo metes a competir en un maratón o en un atletismo y el buey va a ser bueno, no sé si en primer lugar, pero va a ser un tipo bien competitivo, cuando antes no pasaba. Sí, definitivamente cuando las marcas empiezan a generar más oportunidades de consumo para el cliente, se mete más lana y hace que la ciencia se empiece a especializar en el deporte y hace que los morros de 12 años digan, no mames, esto es una carrera mucho más accesible, entonces desde muy temprano se empiezan a dedicar y eso genera que cuando tengan 22, 23, 24 años sean ya unos cracks a comparación de antes, que antes se tardaban un poco más en llegar a un nivel muy alto, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego se genera esta idea de, porque es este debate de quién es el mejor de todos los tiempos, si nos vamos con esta información, pues la neta es que Messi y Cristiano Ronaldo van a ser los mejores independientemente de la época en la que los pongas, si hablamos de un valor objetivo. Lo que podrías contraargumentar es que bueno, si a lo mejor ahorita el nivel de competencia es 90 y cuando Maradona jugaba era 60, pues Maradona siendo, no sé, un 85, le sacaba 25 a la media y ahorita Messi y Ronaldo siendo un 97, pues nada más le saca 7 a la media. Entonces, pero si lo analizamos objetivamente, es muy difícil votar en contra de los mejores jugadores de ahorita por todas las herramientas que tienen. Sí, en teoría es Pelé, Maradona, Messi y Cristiano, estos son como los, como dice Luis García, me encanta, estos comen en una mesa aparte, estos cuatro. Decir quién es el mejor de estos cuatro, en base a qué, ¿sí? O sea, porque tú puedes decir, oh, es que en base a números, pues Pelé metió arriba mil goles, pero creo que Ronaldo, Cristiano lleva más de mil y Messi es un cuate que mete gol y aparte asiste y ha ganado Champions, le falta nada más ganar el Mundial, pero Maradona sí ganó el Mundial, pero no fue campeón con el Mundial, o sea, ¿bajo qué parámetro tú puedes? Sí, lo de Maradona fue campeón con el Napoli, que no era un muy buen equipo. Exacto. Y genera, sí, es una discusión que dependiendo de los criterios tiene resultados diferentes. Y por ejemplo, Ronaldo no tengo el dato si ganó ya un Mundial, creo que no, ganó una Eurocopa, pero Mundial no, y Pelé ganó tres Mundiales, pero nunca jugó en Europa. Y en otro nivel de competencia muy distinto, sí. Exacto. Ahora, según lo que dicen también los expertos, por ahí Menotti, esos personajes decían que Pelé era una bestia, que Pelé estaba bien, cabrón, para tumbarlo, era un güey que jugaba bien, que tocaba la pelota, que corría, y para quitarse le era un pedo. Sí, pero también el nivel de competencia era muy distinto. Exacto. Muchos de esos goles, pues quién sabe, a lo mejor metió 10 goles en un partido. Sí, exacto, y no sabemos. Y no sabemos, pero pues tampoco es culpa de Pelé, de verdad, a Pelé le tocó jugar en ese contexto y la súper reventó. Y quién sabe si con las herramientas de ahora, Pelé hubiera sido, con el talento que tenía, una súper estrella arriba de Ronaldo. Sí, también el impacto de, por ejemplo, Maradona, lo que ocasionó en Argentina, el hecho de que tenga una religión, en donde realmente hay gente fiel, el impacto político que tuvo dentro de Argentina, eso también le agrega grandeza a la figura, ¿no? De acuerdo contigo, yo creo que Maradona vivió un momento político como que el más importante de Argentina, por eso lo hicieron Dios. Claro. O sea, para mí Maradona se hace Dios el día que le gana Argentina 2 a 0, Argentina-Inglaterra en el Mundial de los 80, ahí creo que se hace Dios. Sí, claro. ¿Por qué? Porque venían de la Guerra de las Malvinas, que de cierta forma es una guerra muy injusta, donde Margaret Thatcher se aprovechó y hizo mierda a los argentinos, cuando no tienen una capacidad de militar importante, como lo es esta Inglaterra, ¿no? Sí, y mete estos dos goles, uno con trampa, que regresándole un poquito la cucharada a su propia medicina a los ingleses, y el otro con puro talento. Golazo. El otro siendo uno de los mejores goles de toda la historia. Del Mundial de la historia, ¿no? Sí. Pero bueno, regresando a tu cronología, te sales de tele, haces este proyecto, me contabas con Zagar y con Franco Escamilla. Sí. Se llamaba Al Aire, era un programa de sketches donde yo era conductor y era metiches. La primera propuesta era que yo fuera el conductor con Arred Fernández, una chava de multimedios, hicimos ahí el piloto, una chava guapísima, saludos para ella, y invitamos a Zagar y a Franco Escamilla. Ahí a Franco ya lo conocías, desde el unicornio. Sí, yo a Franco tengo de conocerlo, me parece, estamos en 2022, yo creo que unos 15, 18 años, por ahí. Ok. Y siempre hubo una buena relación, o sea, se cerró la relación un poquito antes de que la pegara muy cabrón, o sea, somos amigos de hace muchos años. Este, y ahí es donde yo lo jalo. En teoría, en ese tiempo yo era el famoso de este trío. ¿Por qué estabas en tele? En tele. Y no había redes sociales. ¿Franco ahí en qué andaba? ¿En shows en vivo? En shows, y ya sea, shows en vivo, y le iba muy bien en el show privado también. Ok. O sea, todavía no, fue muy visionario Franco, porque él, cuando sabe que YouTube empieza a subir videos sin saber qué vaya a pasar. De repente ese es viral y ahorita es el monstruo que es, ¿no? Pero en ese tiempo creo que estamos hablando 2012, más o menos, hacemos el programa que se llamaba Al Aire. Al Aire, no lo compraron, no pasó nada, cada quien nos fuimos. ¿En dónde lo grabaron? En Televisa. En Televisa. En Televisa, debe estar por ahí el programa. ¿Y se lo intentaron vender a Televisa? No, Televisa puso todos los fierros, puso la producción, pero así como que las marcas, tengo entendido que cuando tú eres un piloto, tú vas a un pool de marcas, hoy tengo este programa, ¿quién lo quiere patrocinar? Ya. Y nadie le entró. ¿Por qué? Pues a lo mejor no éramos chistosos, a lo mejor no éramos conocidos, a lo mejor muchas cosas, y se quedó ese programa enlatado. ¿Cuántos grabaron? ¿Uno? No, nada más el piloto. Ok. Y le dieron largas, largas, y hasta que dijeron, ¿sabes qué? No lo vamos a comprar. O sea, no es vendible, no sé por qué. De ahí se quedó. ¿Y el piloto de qué trataba, perdón? Era, te digo, era un programa de media hora, que era de sketches, y sketches era, yo era el conductor, junto con Alet Fernández, y de repente hacíamos sketches, este cuadro era un tipo de, era un tipo como la hora pico a la regia, sin, sin el, vaya, sin el atractivo visual, ¿no? Ok. Programa de conducción y sketches. Y creo que fue lo mejor que nos pasó, realmente, como al principio te decía, estábamos buscando como la fama para poder vender más boletos, era, o sea, simplificado así harás, que nos veas, luego nos vamos a un teatro, un bar, vendemos boletos y nos repartimos el dinero. ¿Y ahí hacías shows en todo México o en Monterrey? Solamente en Monterrey. O sea, vaya. Te voy a preguntar, ¿cómo empiezas, cómo sales de Monterrey? Nosotros, el Unicornio Azul como agencia, de repente iba a empresarios de Saltillo, o de Reynosa, o de Victoria, o sea, cerca de Monterrey, porque quiero entender que hasta ahí teníamos ese alcance, o sea, no éramos nacionales, no había una plataforma para ser nacionales. Entonces, yo había trabajado, sobre todo, o por recomendación, de repente hay un bar de comedia en Durango, pues ahí vas por un sueldo, ¿no? Yo no había, yo no había trabajado, en México trabajé en un bar de comedia, en Solís Potosí, pero eran siete, ocho, diez plazas, cuando mucho, a las que yo ya había ido a trabajar, porque a lo mejor viene gente de Torreón, o gente de San Luis, o gente de México, y te van recomendando, ¿no? Pero era en boca, en boca cien por ciento. Sí, era como, oye, ¿sabes que tú tienes un bar? Oye, Robert, ¿sabes qué? Estás en San Luis Potosí. Oye, ¿qué me recomiendas? Ah, pues está en Mundo Miller, está Rogelio Ramos, está Aldo, ah, pues llévatelo. Y como antes, el bar era el que era el famoso, y el que estuviera, la gente iba a verlo, ya no, no había como tanto el rollo de la fama, era más bien, voy al bar a ver quién está. Ya. Antes así era el modelo de negocio, ¿no? Sí. Y por varias razones tú, pues tenías un sueldo decoroso, pero no un sueldo como lo que gana cualquier estandopero o comediante taquillero, ¿no? En aquel tiempo era un sueldo, y fin de semana, viernes y sábado, y te regresas a tu casa. Entonces yo trabajaba mayormente en Monterrey, y esporádicamente salía a otras ciudades. Entonces te digo, si haces este piloto, no pasa nada, y cada quien se va a hacer lo que tenía que hacer en ese momento, y después pasa un poco de tiempo, y me invitan a mí a hacer un programa para una plataforma que era YouTube, que no sabía ni qué era, sabía que existía, pero YouTube estaba creo que en pañales, por ahí se había hecho famoso creo que Edgar Secay, pero estaba raro el YouTube en ese momento, estamos hablando de 2012, 2013. Sí, ahí está un poquito más madurito YouTube, pero si todavía no estaba ni cerca del nivel que está ahora. Exactamente. Entonces invito a Franco, le digo, oye Franco, este proyecto, se llama le pusimos entre más Franco más mejorado, y era un tipo lecho donde teníamos invitados, el monólogo de Franco, alguna interacción él y yo, tan tan. Pero fue un programa que tenía una producción bastante precaria, nos habían dicho que iba a haber cámaras de no sé cuántos miles de pesos, y un editor para cada quien. ¿Quién armó eso? ¿Una empresa? A mí me ha... sí, había un... se llamaba triunfando.com, ese se llamaba el nombre de la empresa, de un cuate creo que se pide a Mantecón, muy buen tipo, una buena persona, que tenía muchas ganas, pero que al final el proyecto no cuajó, porque hubo ahí ciertas cuestiones de como de malos entendidos, donde optamos ya mejor por salirnos. Y en enero... ¿Pero cuántos grabaron? ¿Cuántos programas? Cuatro, cinco. ¿Y les fue bien? O sea, ¿cuánta gente los vio? No tengo idea. Ahí está el video por ahí, de hecho lo he visto de repente en algún sugerido. ¿Cómo lo busco? Entre más Franco más mejorado, sí, búscalo por favor, y debe estar uno o dos videos por ahí, creo que hicimos cuatro y en eso subieron dos, algo así. Más Franco más mejorado, así está el programa. Es este. Ese es. Ese es la carátula, dura siete minutos, ya no sé qué estamos. Trunfando.com. Sí, exacto. Se llamó el vato con que registró ese dominio, la neta, o sea, los dominios de una palabra están cabrones. Claro. Y eran grabaciones, me imagino que no eran en vivo, ¿no? O sea, las grababan. Grabábamos y te digo, teníamos un editor que... Lo que pasa es que este cuate, tengo entendido que arrancó con una propuesta de diez programas tipo sistema televisión. Ok. Y nos juntó a veinte personas que talentos, había un señor que era karateka, otro que manualidades y cosas así, o sea, un programa de, o sea, como un canal de ciertos, de variedad de programas, ¿no? Entonces lo entramos... Lo subieron en el formato de incorrectos, en 144p. Ok. 144p. Es que te digo una cosa, el pobre editor estaba diciendo, he hecho garras, güey, o sea, de decir, tenemos máquinas y vamos a portar cámaras, tres cámaras y camarógrafos, a decir, ¿sabes qué? Estamos en una GoPro, güey. ¿Cómo se llama las de la computadora? Una webcam. Webcam. Estamos en una webcam. Entonces, pues bajo esa premisa, era diciembre y íbamos a tener las épocas de diciembre que es buena para los comediantes por los eventos privados y las posadas. Franco dice, yo ya no voy. Dije, yo tampoco. Sobre todo porque si no, me exigieron un par de cosas que yo no estaba de acuerdo. Ya. O sea, es que vaya. Y en enero empezamos el proyecto de, permítame ser Franco. Pero este, este ahorita está en el canal de Franco Escamilla. Este video. Ah, ok, no sabía. A lo mejor... Chancel lo resubió, ¿no? Lo resubió Franco, algo pasó ahí. Sí, pues esto es porque es 2014. Yo creo que lo habrá resubido nada más para... Bueno, este, esta historia es 2013 entonces. ¿Por qué es enero? 2014, 2013 de octubre, a diciembre estuvimos con ese proyecto y como que sí, como que no. Ok, entonces se van a las posadas y a los eventos... Se acaba y en enero. Franco y yo nos empezamos a juntar por un accidente también. Un día íbamos a hacer un evento. José Luis Agar, el gordo y el otro, Franco y yo. Al cual no fueron ni el gordo y el otro por chamba y Agar no sé dónde estaban. Entonces Franco me dijo, oye, en vez de irnos al bar a hacerla juntamente para mi casa, y agarramos plática y platicamos de todo y soñadores y la madre total. Y eso fue un lunes y luego a los 15 días le dijo, ¿qué estás haciendo? Pues nada, te caigo para echar un cigarro, sí. Y yo así es costumbre de los lunes vernos a cotorear. Este, antes de que fuera mundialmente famoso, ¿no? Entonces cuando entro, cuando Franco es famoso, me invita a abrirle un show. Y estoy totalmente agradecido con él porque yo estaba por retirarme. Pero en este, después de que se cierra, termina diciembre, ese próximo año, ¿tú qué haces? O sea, ¿cuándo fue cuando el vato con Franco lo va a abrir? Yo me voy 2011, me parece. Digo, es que las chicas las tengo ahí como revueltas, pero yo me voy a Houston porque aquí en Monterrey ya estaba dejando de trabajar. O sea, me probaban una vez a la semana. Cuestiones que nunca pregunté ni me querían enterar. A lo mejor no estaba dando el kilo. A lo mejor muchas cosas que no sé. Yo sentía que me iba bien con la gente, pero algo pasó. Entonces, ahí la oportunidad de irme a Houston. Me voy a Houston. Trabajo cinco meses. Pues de ilegal, pero en la comedia. Y regreso yo. Alegadamente, porque luego te quitan la visa y te llevan la chingada, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo un compas que le quitaron la visa hace unos 10, 12 años y hasta la fecha no se la han devuelto. No le han perdonado. ¿Y en qué estaba trabajando? En la música de un concierto chiquito en un evento en Austin. Ajá. Y hasta la fecha. Sí, pobrecito. Sí, güey, saludos. O sea, yo siempre cuando vaya. Saludos a Flip Tamés. ¿A quién? A Flip Tamés. Ojalá. Ya me acordé que es información pública. Y Alcojo Feliz también. Alcojo Feliz tampoco tiene visa. Pinche idiota, güey. También fue a un evento y le dije, no, pues vengo a un evento. Y te van a pagar, pues, como 100 dólares. Ah, te van a pagar. No, mames. Le digo, cojo, eres un pendejo, güey. O sea. Digo, yo también la apliqué en su momento cuando empecé con conferencias y ahora digo, güey, qué chingado estás pensando. Estás pendejo. O sea, si hay, no sé, 20 mil opciones que debe decir. Vengo de compras. Sí. Vengo a que me cheque un doctor el ano. Vengo a lo que sea menos trabajar. Sí, pero bueno, aquí, como torcieron a este vato, es que no recuerdo si vieron un flyer o buscaron que era miembro de una banda y se dieron cuenta. Normalmente son dedazos. Sí. Normalmente. Ok. Yo quiero entender que quedó mal con alguien. Alguien le hizo fuchi y este güey dijo, ah, ¿sabes qué? Este vato es ilegal. Ponga. Y le lleva la chingada. Lo que he entendido en la cuestión artística, normalmente son, sí te, hay gente chismosa. Ahorita quieres, quieres sacar visa de trabajo. Estabas platicando al principio. Sí. Para allá, pues, Estados Unidos. Sí, 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 estamos en ese proceso para, este, pues, trabajar legalmente y pagar impuestos y todo lo que se deba hacer, ¿no? Pero este es el proceso valento. Sí. Yo creo que esto sería hasta el próximo año. Pero bueno, te vas a Houston, te interrumpí. Me fui a Houston, de permiso, estuve trabajando ahí un tiempo. Me regreso de Houston y me invitan a hacer un programa de unicornio. Yo ya no estaba en ningún bar trabajando. Pero en Houston, ¿con quién te fuiste? Se llamaba La Casa Oscar Burgos. Ok. Se llamaba El Bar. Era una franquicia que vendió Burgos y a unos empresarios. También está en Houston. Estaba. Ah, no sabía. Sí, estuvo un tiempo en Houston. También era una casa de comedia. Exacto. Sí, sí. Y nos llevaron a mí a Marlon de Planta. Estuvimos ahí, te digo, varios meses. Ya el proyecto para mí no funcionó. Me regreso a Monterrey, pero me regreso con una delante y otra atrás. Y a ver qué voy a hacer. Entonces, mi novia en ese tiempo y mi esposa, ella trabajaba en una empresa dental. Me dice, oye, pues hay chance de que trabajes. Y la comedia, pues a lo mejor ya va. Y digo, bueno, pues ni pedo, lo que deje. Y empecé a trabajar como dentista. No sabes, o sí sabes, pero el decir, oye, gané 100 pesos. Puta, es este, qué padre. Porque venir de, de, de a lo mejor haberle invertido. Yo ganaba en dólares, pero gastaba en dólares y mantenía aquí. Porque no me, o sea, yo sigo pagando renta de un departamento que tenía. En ese tiempo yo pagaba mi carro. Entonces era pagar el carro. Y pues me vine, o sea, yo trabajaba al día en Estados Unidos. Entonces me viene a ganar lana, poquita lana. Me invitan a Unicornio Azul a hacer un programa con mi invitado. De repente le hago mis observaciones al productor. Le digo, ya sabes qué, por aquí esto mejor. ¿Programa de qué? Igual de sketches. De sketches. De sketches. Le iban a poner para cargarse de risa. Le digo, pues esa madre existe. ¿Por qué no le pones, por qué no le pones darle tu identidad? Unicornio Azul TV. Ok. Si es el unicornio, es el unicornio. Y lo que quiere es jalar gente. Pues que es mejor que Unicornio Azul con los comientes de Unicornio. Entonces le hago un par de observaciones ahí al productor. Ahí fue cuando empiezan a subir los videos de Unicornio Azul. Que los subía directamente ellos, ¿no? Exactamente. Y se acaban viralizando algunos bien cabrones. El de Mike, que fue. O sea, Mike gracias a... De la rotina de... De la Zumba. Gracias a eso, Mike se hace súper viral. Y ahorita, aparte es un talentazo, el cabrón. Buenísimo. Pero gracias a ese video que él subió, se hizo muy famoso Mike. Y en ese inter de que tú te fuiste a Houston, ¿fue cuando empezaron a publicar los videos? O sea, antes de que tú te fueras, ¿ya publicaban videos o no? No. No, yo creo que sí se... A mí me tocó la época donde Mike se hace viral. Ok. Estábamos... Es que sí, no sé si hayan subido los videos de Unicornio Azul, pero estábamos Mike Salazar, El Bordeo del Otro, estaba Hismo Franco. Entonces, estábamos en esa búsqueda de hacernos famosos, ¿no? Entonces, de hecho, no te acuerdas que Multimedios abre Altavisión como un canal alterno. O sea, antes era Canal 12, como tal, antes de ser 66, perdón, y pusieron el canal 64 como alterno, y era el de Altavisión. Bueno, por ese canal transmitían Unicornio Azul TV, que creo que fueron tres o cuatro programas nada más. Ok. Entonces, me dan chama de Unicornio Azul, vuelvo a ser comediante, pero te digo, era de una a la semana, dos a la semana, no mucho proyección, le estaba así pegando todo, y por ahí de agosto del 2014, Franco la pega y me invita a Zacatecas. Con un video. O sea, se le hace viral. El de las pitufifresas, algo de ese, no sé qué video. Y luego se le hacen viral todos los demás. Sí. Franco tuvo a bien. Lo primero que hace Franco es decir, están parados, y en están parados, la pega. Entonces, tengo entendido que, no sé si de un día para otro, le suben 10 mil suscriptores en el Twitter, y empieza a mandar la gente a YouTube. Él ya tenía un stock de 15 videos. De esos le pegan dos. ¿En su canal de YouTube? En su canal de YouTube. ¿Y ahí nada más tenía sus monólogos? O sea, ahí no tenía nada del contenido. Creo que nada más teníamos, bueno, tenía, permítese de ser franco, que era un canal de, era un programa de sketches. Ya. Medio malones, otros recuperados, pero éramos Cristian Mesa, Franco y yo nada más. Ok. En ese concepto. Ahí la Mesa Rañoña todavía no. No existía. No existía. Todavía no. Era nada más, este, Franco y sus monólogos, y de repente se oíamos sketches. Entonces, me empieza a invitar a las giras. Cosa que le agradezco toda la vida, ¿no? Te invita a Zacatecas primero. Primero. De ahí es donde conocemos a Brian Andrade, que luego fue su representante. Invita a Zacatecas, y esta historia está muy padre, porque me dice, oye, te invito a Zacatecas, ¿me quieres salir? Claro, güey, vamos. Yo no tengo ninguna bronca, pues aquí estoy así como de perras flacas. ¿Ya habías ido tú a Zacatecas? Sí. Pero a trabajar, perdón. Sí, a trabajar a Zacatecas, pero sí, lo digo con mucho respeto, sí trabajas en ciertos lugares. Te dicen, hay un bar en Zacatecas que no conoces, ni en qué colonia está, ni qué gente va, tú vas a trabajar. Y cuando fuimos con Franco, pues era gente a lo mejor más pudiente, para decirlo de una forma no clasista, ¿no? No era en un bar, era en un lugar en donde comprabas boletos. era un bar, era un bar, pero era un bar puesto en una mejor colonia al cual yo iba. Que mi respeto es también ese bar, y también mando saludos ahí a la gente del Talisman. Entonces, yo hablaba de hace 25, 23 años. Entonces, me invita a Franco y me dice, él sabía cuánto ganaba, te pago lo del bar, y te pago lo biótico. Sí, güey, vamos, es más, págame lo biótico nada más. Yo, en ese sentido, era muy flexible, ni me ponía mamón, tú estás invitando, cabrón. Sin embargo, yo supe cuánto ganó Franco, y me pagó muchísimo más lo del bar. O sea, me pagó muy bien. Y le dije, Franco, se te está yendo. No, 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 tú quédate con eso. O sea, en ese sentido, siempre conmigo, y lo es muy generoso. Entonces, a partir de ahí, me empecé a invitar a las giras, hasta que se forma Diablo Squad, y estuvimos, yo estuve girando con él año y medio. Ok. O sea, fue, me parece que de agosto a diciembre, del 2014, y todo 2015. Sí, me la, me dejó hace un año, y me la permitió un año completo. ¿Cuánto, cuánto tiempo tenías de material, tú? O sea, ¿cuánto? Como una hora y media, más o menos. ¿Y esa hora la habías desarrollado en toda tu carrera? Sí. O sea, nunca la habías quemado y empezar otra. O sea, fue, es que se usaba mucho que antes tenías tu hora, ¿no? Y los comediantes de antes a esa hora le sacaban un chingo de giras, un chingo de... Sí, sí, sí. ¿Por qué no había redes sociales? O sea, tú podías estar con un chobio, diez años, dando vueltas para toda la república. Había un comediante que se llama, se llamaba Verdaguer, y él decía, en aquel tiempo, es más fácil cambiar de, de gente que de show. Sí. Y así era. O sea, antes la buena memoria del comediante, o sea, si le vas cambiando a lo mejor antes, hoy, hoy por la exigencia le vas cambiando, pero antes era por salud mental. Ya, acosté este chiste, y ya no me sale bien porque ya me lo suena automático. Ya lo dijiste tantas veces que ya hasta lo dices muy robotizado, muy mecanizado, entonces lo, exactamente. Lo vas desechando. Pero antes el público era mucho más permisible, o sea, de repente. Y luego me imagino que después lo recuperabas, ya que otra vez te dan ganas de contar el chiste, lo vas a meter, y estás malabariando, o a lo mejor una hora y media, que lo cierras en una hora, pero tienes esa media hora de suplente, Exactamente. Pero vas cambiando. O hasta dos horas. Sí. Hasta dos horas sí puedes tener, incluso si le metes canciones o en la imitación, y te haces güey con la imitación, tu chiste puede ir a dos horas sin pedo. Lo que pasa es que, no sé, digo, yo lo acabo de ver con JJ, que le piden chistes. O sea, él ya los contó, sí. Los súper contó, está en redes sociales, y cuéntate a este, y lo sigue contando, y la gente sigue riendo. O sea, eran los beneficios de ser el comediente de vieja guardia. Hoy sí me parece que la gente, como te ve en redes sociales, pues que, y está bien, es, oye, ya vi el monólogo, quiero ver otra cosa. Sí, al menos que sea un chiste que sí haya sido muy, que ya se haya hecho muy viral. Contundente, claro. Para que la gente diga, no mames, yo fui y escuché este. A lo mejor a Mike del de la Zumba, se lo pueden seguir pidiendo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se viraliza Mike con el de la Zumba, tú como comediante no dijiste, no mames, ya valió madre su chiste estrella, porque ya no lo va a poder contar en el escenario. No, yo soy un convencido guardando proporciones bien grandes. Fuimos a ver el Luthier, a Guadalajara, Franco y yo, Franco me invitó y lo invitaron, y estábamos viendo cosas que tienen contando 50 años, y la gente sigue riendo. Sí. Por eso yo dije, no vale madre. De hecho, yo en su momento a Franco le comenté, oye, si un día se te acaba la pluma, o las ganas, o lo que sea, pues tienes, puedes hacer un show de recopilaciones, y te aseguro que la gente va a ir a verte. Sí. Creo yo, ¿por qué? Porque los nuevos están muy buenos, y a lo mejor gente que no tuvo la chance de irte a ver, a lo mejor, Rispi de Repsol de Regia, o por la anécdota, o payaso, a lo mejor si haces una recopilación en cinco años, va a ir a verte con igual de gusto, ¿no? Sí, también es tanta la gente que, si uno vuelve a ver el mismo show, y a lo mejor no va a la siguiente, pues ese lugar lo va a acabar llenando otra persona. Sí, pero sí. A mí me pasa mucho con, por ejemplo, con clips en el podcast, que a veces resubo clips, con muy poco tiempo de diferencia, y luego una audiencia completamente nueva, porque la realidad es que no todo el mundo está en la computadora, esperando a ver que publiques, y de repente, o sea, la gente que está interactuando en Facebook en este momento, y en una hora, va a ser completamente distinta, entonces hay tanta gente que puedes repetir. No sé si te repetí cuando vino Odino Peirón, yo por ahí lo escuché, él le hace en la entrevista, con René Franco, que es luego al final lo que lo hace muy viral. Sí, la mentalidad pendeja que se le hace. Sí, el pensamiento México pendejo. La primera entrevista que le hace René Franco, como que no pasó nada. Esa entrevista alguien la resube, y se le hace viral dos años después. O sea, digo, a Odino le iba bien, pero hoy el fenómeno que es, fue, según yo, a través de esa entrevista, que es viral después de dos años de haberla, de haberla publicado. Fue, fue por esa entrevista, pero también como él ya tenía un repertorio de obras, y una cantidad de gente trabajando, supo capitalizar la atención. Porque al principio hablábamos de que antes en televisión, fama era igual a dinero. Hoy necesariamente, hoy no necesariamente es cierto. Hoy si tú te haces viral, y no tienes la manera de capitalizar esa viralidad, se te escapa. Y todos a lo mejor ganan dinero, menos tú. Entonces, hoy sí tienes que saber aprovechar la atención con base a un equipo, con base a contenido, o lo que tú quieras para poder hacer que no solamente se te pase tu momento, ¿no? Le acabo de pasar, sabes, no acaba, pero acabo de ver un video, lastimosamente, sí me dio mucha tristeza, ver a este muchacho, ¿te acuerdas de Lady Wu? Que era un muchacho, que creo que era gay, muy fan de menudo. Pero no era tan muchacho, ¿eh? Un señor, un señor. Muchacho, para no decirlo de fea forma, era un señor, Lady Wu. Y acabo de ver su video, que sí te da un poquito de cosa, porque creo que lo contratan, si ves, es el, está abajo de camisa rosa con saco blanco, sin albur. ¿Este? El otro, el otro. Aquí. Ese. Ese, él está presentándose en Veracruz, él se hace viral porque muchas cosas, si Wu, ¿te acuerdas de ese? Porque lo entrevistan de algún artista, ¿no? De menudo. De menudo. ¿Y qué harías con Miguel? Muchas cosas. Joteando bien bonito. Y lo, yo quiero que una empresa, creo entender que un empresario de Veracruz lo contrata, se sube, lo graban, y el muchacho, señor, perdidísimo, la gente no le responde. O sea, lo que voy a ver es que no hay un sustento de comedia, él se hizo viral, pero creo que fue la primera y última vez que lo contrataron para algún evento, ¿no? Sí, también es distinto hacerte viral por una cosa, a tener algo que sea trabajo que pueda hacer que te mantengas, ¿no? Si solamente te haces viral con un meme, pero no tienes algo distinto que dar cada vez que te presentes, pues, te vuelves un caballo de un truco. Sí. Que no tiene nada de malo, o sea, pasa. Pero no va a pasar nada, o sea, no va, no va a replicar, o no va a haber nada. No vas a, no vas a aprovechar más que, bueno, a lo mejor en su momento me imagino que él capitalizó algo, a lo mejor vendió entrevistas, o, atención, o si tenés un negocio, pues, atraes más clientes, o sea, el chiste es eso, tienes que tener tú oportunidades para capitalizar la atención que te está guiando. Estoy seguro que si el güey tiene o tuviera una zapatería, cuando se hace viral, pues, le van a caer un chingo de clientes a comprar sus zapatos. En teoría, ¿no? En teoría, sí, así debería funcionar. Pero sí, 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 de este güey que hace, ¿hace cuánto habrá sido? Hace como unos seis años. Por ahí yo creo, ¿no? Que venía a menudo de gira, pues, cuando venían, de volvías en viral, lo contratan de Veracruz, ahí está el video, en la presentación de Veracruz, y el chavo, vamos a bailar, y la gente lo pela, y muchas cosas, uy, y no pasa nada con el pobre señor este. Pero bueno, estábamos haciendo este, este paréntesis de Lady Woo, porque estábamos platicando de la viralización. Exacto, que si no tienes algo que te sustente, pues vas a pasar como, como Gordini. Y porque le te toca que Franco se viraliza, te empieza a invitar a, a estos shows en, en México, y tú, tú ahí estabas trabajando con tu esposa de dentista, ¿no? No, ahí, ahí todavía, éramos novios, o sea, todo el 2015 éramos novios. Sí, yo me cansé, yo me cansé en noviembre de 2015, ya, el último de noviembre, o sea, de enero a, a noviembre fuimos novios, y hasta que nos casamos, pusimos el control que hoy tenemos, ¿verdad? Teníamos uno, perdón, teníamos uno, que era al lado de la casa donde vivíamos, era un, un pequeño cuarto, y luego ya gracias, pues empezó a haber un poquito de entrada de dinero, ya rentamos algo ya de, de un local como tal, comercial, ¿no? Después de estos shows, ¿qué pasa? ¿Empieza ya la mesa reñoña, o cuándo, o en qué momento? La mesa reñoña, me parece que empieza, eh, sí, con los shows, a ver, déjame acordarme, creo que la mesa reñoña, empieza el 2015, en mayo, 2015, o sea, tenemos girando, de enero a mayo, por ahí me platica Franco, que trae un proyecto de hacer la mesa reñoña, que era, como tal, una mesa, de invitados, que iban a hablar de cómics, de cine, de tal, y a lo mejor tener debates, ñoños. ¿Ese es el primer programa que, que hace Franco en su canal, o ya tenía otro? Pues tenía, creo que el de, permítame ser Franco, que era donde yo participaba, me platica el proyecto, pero no me invita, dice, oye, traigo este proyecto, ah, pues está bien, o sea, dale, pero no sé, por alguna razón, no sé qué pasó, que a lo mejor los invitados que él tenía, no eran, y me invita a mí, y el primer, la primera mesa reñoña, es en puro, en puro audio, con los comentarios, oye, deberían hacer el video, entonces, lo que hacía, era, eh, llevarse la Diablo Squad, y lo subía a YouTube, el puro audio, el puro audio, la mesa reñoña 1, la 1, audio, y se subió a YouTube, por ahí debe estar, a ver, vamos a buscar la mesa reñoña 1, si pon la mesa reñoña 1, y esa le hicimos, eh, Alfonso de Anda, Franco Escamilla y un servidor, piloto, podcast Franco Escamilla, ajá, que ahí, te voy a ser honesto, yo andaba tan desconectado de redes sociales, que empezamos a hablar, de los ladies, hasta puso aviso, no es monólogo, es el podcast, ajá, no quiero darme, te quedamos, ajá, sí, porque la gente, muy, ah, mayo de 16, perdóname, no fue 15, fue el 16, sí, pues la gente se esperaba, obviamente, contenido de, dedícate a monólogos, no es lo tuyo, la conducción, es lo que entra la gente productora, es decir, pura pendeja, este, entonces, hacemos ese primer programa, el segundo, la mesa reñoña 2, creo que ahí está, es el del hotel, ok, el, el, el tema era que, pues no había buen audio, están a las 3 de la mañana, está el cojo, Tavo Morales, Alfonso de Anda y Franco, desde el hotel, y ya creo que la mesa como tal, es la mesa 4, la, la, el formato de ahorita, el formato de ahorita, es la mesa 4, aquí está la 4, ya con pantalla croma atrás, sí, esa es la 4, donde estamos, cada, cada vez como que le empezó a echar más ganas al aviso, no, o sea, el aviso que tiene ahorita es una pinche biblia, que ya ni, ya ni lo lees, no la van a aceptar, pero cada vez, con cada programa es así un poco más largo el aviso, me imagino que por las mamás que la acaban pasando, que invitan al perro Guarumo, el perro Guarumo es la 4, y a partir de ahí, pues ya nos hacemos parte de la mesa de reunión, ya que ya vamos 316 creo, es un chingo, 7 años, y lo empezaron a hacer semanalmente, sí, cada lunes, no le hemos fallado durante toda esta época, O sea, desde estas 5 hasta ahorita, ¿ha habido breaks o no ha habido breaks? Los breaks nada más de diciembre, por vacaciones, pero no, Y se toma toda la mesa vacaciones, Sí, sí, es como para ya darnos un refresco, para seguir diciendo estupideces, pero, sí, las mesas creo que la última, normalmente la acabamos grabando 19 de diciembre, y luego grabamos la del 24, la del 31, Y el crecimiento del proyecto, ¿qué tan rápido fue, güey? Yo creo, O sea, porque ahorita lo volteo a ver, y dices, no mames, dos millones de visitas en tu programa, cinco, pues sí, güey, también porque la mesa ya lleva 300 capítulos, y obviamente mucha gente se va a estos primeros, Sí. Pero en su momento, ¿se sentía como un proyecto grande? No. O sea, al principio empezó con poca gente. Pues empezamos ahí con, si puedes saber, son los que estamos, yo creo que la mesa agarra mucha identidad, a partir de la 8, que es donde entra la mole, la mole iba como invitado tipo grumo, y la mole, a la gente le cayó tan bien, que hizo parte de la mesa, y ahorita es una parte medular, y el lugar de la mesa, la mole y franco, ¿no? ¿Tú con la mole ya cotorreabas? Yo con la mole medio cotorreaba, yo lo primero que le dije a la mole es, qué chido que eres tan simpático en tele, como en persona, es un güey que da risa, y no hay nada grabando, ni nada pasado, tiene como que esa necesidad de estar. Porque me había tocado, por ejemplo, que Oscar Burgos, yo se lo dije, no es tan simpático en la tele, pero en el bar es divertidísimo, tiene un ángel y carisma, y conocí muchas personas, que eran buenos en tele y malos en el bar, y al revés, malos en tele y buenos en el bar, o sea, no tenía esa dualidad, y le dije a la mole, ¿sabes qué? Carla, te felicito, porque si tú tienes esa dualidad, eres muy simpático en tele, y muy simpático en el bar, muchas gracias, y fue lo, como trabajábamos juntos en Merequetengue, pero era de que, hola, ¿cómo estás? Entra a la mesa, y empezamos a cotorrear, pero antes de eso, habíamos tenido una o dos pláticas, la mole y yo nada más. Y Franco y la mole ya eran compas, o sea, o esa vez fue la primera vez que la mole apareció con... Ellos se habían juntado, más bien creo que la mole había ido al Unicornio Azul a ver comediantes, y ve a Franco Escamilla y como, no sé dónde lo vio, si en Burgos o en Unicornio, y como que ahí se saludaron, y oye, qué gusto conocerte, soy tu fan, y bla, y no habían hablado más que esa vez, y como que Franco le cayó bien por lo de los más riques, y le habló, y no, pues fue... O sea, le habló después de eso y le dijo, caiga a la mesa, tenemos este programa, es el programa 8, y la mole cae y se adapta, y empieza a tirar madre a todos, porque la mesa es de pura madreada, y se empieza a chingar a Milla, a Paco Maya, y hace un gran trabajo, y la mole, y Franco le dice, vente otro programa, claro que sí, y dijo, ¿te quieres quedar? Y se quedó la mole. Y desde el 8 también se quedó la mole. Sí. O sea, y ahora tienen como una estructura, de programa, de que siempre salen los mismos, sé que de repente tienen invitados, pero qué tan rígida es esa estructura, porque también de repente falta uno, y siguen haciendo la mesa, ¿no? O sea... O sea, ahorita, por ejemplo, antes éramos, me parece que no sé, seis o siete integrantes, de los cuales ya quedamos solamente cuatro, incluyendo a Franco, o sea, es Franco, la mole, Cristian me dice yo, somos los que hemos estado constantemente, desde la mesa cuatro o cinco hasta hoy, creo que Cristian entró por la diez, o sea, a Cristian lo invitaban, pero no puedo, tener otros compromisos, y a partir creo que de las diez o once ya entra Cristian, y ya es inamovible, y se han estado agregando gente, salieron algunos, entraron otros, y ahorita ya, pues creo que estamos también, no sé si son siete, ocho, los que estamos ya de fijo, ¿no? y cómo funciona la preproducción del programa, o sea, alguien trae las notas, te las pasa, cada quien prepara su nota, o nada más vas a, tú traes tu nota, y tú dices yo voy a presentar esto, y todo lo demás lo subo, y lo voy ahí con lo que rebota, interactuamos, hicimos pura estupidez, si la nota da para, antes, de repente, ¿sabes qué? falleció, no sé, la reina, pues bueno, o falleció alguien ahí en corto, pues no puede ser tanto chiste, entonces la idea es agarrar notas, que esto está, la escojo, porque la tengo que dar, o la escojo para que hagamos, agarrar la nota, ¿no? Pero hay notas donde digo, ¿sabes qué? Esta sí, no podemos darle tanto juego de chiste, pero es importante que la mencionemos, porque el público a lo mejor, a lo mejor asumo, que estén esperando, que hablemos de ciertas notas importantes, que pasan en el mundo, ¿no? Claro. Pero cada quien, o sea, ya sabemos que los lunes, tenemos que ir preparados con una nota, y la preproducción es, oye, vi este video, se lo mando a la producción por WhatsApp, y ellos ya lo pasan. Ellos lo ponen ahí. Ajá. ¿Cuándo empieza tu canal de YouTube? ¿Cuándo empiezo? Fíjate que esto fue, y yo se lo he dicho a él, que es aquí presente, Rolfo Bácez, que es como mi ángel. Nosotros teníamos el bar La Mesa Reñoña, que era un bar de comedia. Fue un bar donde Franco y yo nos asociamos. Entonces, él... ¿En qué años fue esto? Digo, si quieres primero cuéntamelo del bar, y luego nos vamos entonces al canal. Ok, primero lo del bar, ajá. Fue el 2019. Ok. Desde septiembre del 18, empezamos a arrancar el proyecto, pero por cuestiones de que no te dan permisos, y luego sí, luego no, y la construcción. No es un pedo sacar permisos de alcohol en México, ¿verdad? Primero. Segundo, el permiso interno de la plaza. Ok. Ya, ya, nosotros nos vendieron un concepto, pero ya traía ciertos llamadas de atención de la plaza, entonces era, pues si no le pones este clavito aquí, no te doy el permiso para que abras. La plaza misma, como tal. Ok. Era pedos de la plaza. De la plaza. Y si alguien de todos los locales la cagaba, también te llevaba a ti la chingada. De cierta, no y sí, o sea, es decir, había ciertos como indicaciones de construcción, que no se habían hecho, y nosotros compramos las broncas sin saber. Ok. Pero bueno, eso se fue resolviendo durante el tiempo, total, enero 5 del 19 abrimos, y abrimos con buenos números, o sea, con éxito, el bar de Franco, se estaba empezando a convertir como en algo turístico, esa parte estaba padre, porque hubo un día que vinieron de Pal Norte, y mucha banda que decíamos, ay cabrón, se llenó muy rápido, venían del Pal Norte a conocer el bar de Franco. claro, pues vienen a Monterrey, dicen, vamos a aprovechar a ir al lugar en donde se llama, igual que el programa que vean. Y la idea de nosotros era replicar ciertas cosas de Franco, el saco de Franco, un saco mío, la mesa reñó como tal, y era el escenario, entonces replicamos ciertas cosas, y nos fue muy bien, todo el año 2019, hasta marzo de 2020. Así como me pasó, y te lo juro que así pasó, no es cliché, ni es cebollazo, pero así como yo pensé, un día quiero estar en el estudio de creativo, y hoy estoy, yo venía pensando, dije, oye, tengo lo de la mesa, soy asociado, y estoy ganando dinero, pero tengo que hacer algo más, y lo venía pensando, porque nos habían avisado, que a lo mejor cerrábamos el bar por pandemia, pero nadie había dado la orden, pasó lunes, pasó martes, lunes 16, martes 17, 18 de marzo, llego el miércoles 18 de marzo, y me dicen, hay que cerrar el bar, ya, ya es orden, orden de, del gobierno, que cerremos el bar, entonces, estamos en eso, de que se cerramos o no, y llega Rodolfo, Rodolfo Base, que él en su tiempo, estaba manejando las redes sociales, del bar, y me dice, oye, porque no es tu canal de YouTube, y dije, es que no sé qué hacer, güey, o sea, lo he pensado, no sé qué hacer, y la clave fue, haz lo que te guste, haz lo que tú quieras, eso me abrió la mente, y empezamos con cocina, y empezamos con las entrevistas, con el canal de Franco, ya tenías tú el programa, el de Checos Café, Checos Café, ese era el canal de Franco, el canal de Franco, nada más, exactamente, y ahí hicimos, no sé si 12 o 15 entrevistas, pero ya no hubo tiempo, ya no había, como si dependíamos, de cierta forma, de camarógrafos, y editores, y los tiempos, y los míos, y los de la agenda, fue un pedo luego, conseguir la entrevista, y luego, a qué horas puedes, si era un pedo, entonces, con Rodolfo, fue la apertura, de decir, sabes qué, a la hora que se pueda, hacemos la entrevista, a la hora que se pueda, agendamos, y hacemos tres o cuatro entrevistas, para mí, lo puedo decir, que fue una gran ventaja, que al principio, sea todo por Zoom, yo estaba en contra, de que no fuera presencial, de hecho, la idea a mí, era hacerlo todo, con invitados, pero, pues la bendita pandemia, fue el que me dijo, Franco, hazlo todo por Zoom, nadie te va a aceptar venir, o que tú vayas, entonces, fue muy chido, porque, de repente, tengo varios conocidos, o amigos, que dicen, oye, te quiero entrevistar, pero va por Zoom, ah, dale, entonces, de repente, tú lo sabes, en un día hacíamos cuatro entrevistas, por Zoom, fue en un principio, que estuvo padre para mí, hacer las Checos Friends, porque era todo por Zoom, y aparte, teníamos el bar, que estábamos como que abríamos o no, y empecé a hacer la parte de la cocina, fue de mis dos programas, con los cuales arranqué YouTube, sin saber qué iba a pasar, yo lo arranqué, primero, porque decía, tengo que estar como comediante, y segundo, me dijeron, oye, estos alcances, puede tener YouTube, en cuanto a monetización, ay, no mames, y sí, entonces, este, si el recurso del podcast, para un comediante, está bien cabrón, porque también te sirve, como plataforma, para anunciar shows, te sirve, para estar presente, hablando sobre cualquier tema, y si es un recurso, y al final, en Estados Unidos, se lleva aprovechando un chingo de tiempo, y en México, no tanto, pero ya está ahora, sí, estandarizado, y sobre todo, que ya lo ves como un modelo de negocio, donde tú eres tu propio jefe, y ya empiezas tú, a destinar ciertos recursos, sabes qué, digo, tú mejor que nadie lo sabes, es decir, le meto tanta lana, porque voy a hacer esta entrevista, o me puedo ir de tour, y presentar esto, me lo va a reeditar, entonces, se vuelve un negocio, bastante rentable, también es por eso. Sí, también pasa que, bueno, a mí me pasa mucho, que compras equipo, y eso te pone una presión, de que puta, ahora tengo que quitar, y tengo que grabar, y es este juego, de avientas la piedra, y luego la piedra, te acaba jalando hacia adelante, no juegas mucho, con esa presión, de puta, vamos a invertir, y vamos a dejarnos caer, sabiendo que con trabajo, se tiene que devolver la, y sabes qué pasa, que yo vi mi canal, como, toda mi vida, bueno, cuando salgo de Televisa, digo, chinga, es que me gustaría, a Televisa, proponerle esto, pero no me van a comprar, y le dije, a ver, esperamos, ya tengo la plataforma, ya puedes pasar, es mi Televisa, voy a hacer lo que yo quiera, entonces, ahorita ya tenemos, al aire cinco programas, y voy por el sexto, qué programas tienes, tienes uno de, ahí te va, el martes es el Checos Friends, segunda temporada, que gracias por, por la invitación, porque a partir de ahí, queda pendiente la segunda, la segunda parte, la segunda parte, contigo, verdad, si, 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 quedas pendiente cuando quieras, en diciembre, voy a decir, hallo, y luego el miércoles, tenemos un en vivo, que se llama, el rincón del tótem, que así me puso Franco, el tótem de sabiduría, entonces, luego con, con el muerto, que es un cuate, que es chef, y aparte, tiene cara de maldoso, pero es un tipazo, y con el tucán Guzmán, que es un chavo, que es gangoso, pero es comediante, y ahorita lo está haciendo, bastante bien, se ha adaptado muy bien, el tucán Guzmán, y luego el viernes, tengo un programa de espectáculos, con Ana Valero, que se llama El bello y bestia, y, estamos a punto de arrancar, otro programa, que se quedó en el tintero, y hoy la segunda temporada, se llama, Tres de Generaciones, que hablamos desde el punto de vista, de una mujer de 30 años, un chavo de 25, y un güey de 50, ok, y, ochentero los domingos, y esa programación, la empezaste a implementar gradualmente, o sea, te pusiste una meta, güey, necesito tener tantos programas, en tanto tiempo, o como fue el, mi idea, mi idea era, tener un programa diario, ok, o decir, en mi mente era, tengo que, que estar diario en YouTube, entonces, el lunes estoy en la mesa, tengo ahí mi lugar, este, ahí con Franco, el martes tenemos Checos Friends, el miércoles tenemos, eh, el Rincón del Totem, entonces, falta, falta llenar jueves, el viernes lo tenemos con Ana Valero, el sábado ya se llenó, y el domingo se llenó, entonces, me falta nada más el jueves. Ahorita, tú, ¿cómo te ves? O sea, ¿qué? ¿te ves como comediante? ¿te ves como creador? ¿te ves como productor? ¿te ves como qué, güey? O sea, ¿cómo te, cómo, en qué, en qué te gusta más trabajar? Ahorita, hoy, en este momento, me gusta más la creación de contenidos, me gustaría, tengo la meta, de ojalá, la vida, el YouTube, o el tiempo me dé, quisiera hacer una película. Ok. Tú dirigirla. Tú dirigir la película. Sí, eso, esa parte me gusta mucho, la parte que te decía de la producción, me gusta mucho la conducción, siempre es un reto, porque, en su momento, una de las cosas que a mí más me falla, es cuando empiezo a hablar muy rápido, me trabo, y empiezo a no decir, o a expresar las ideas no tan bien. Entonces, para mí, la conducción ha sido como una terapia, para tratar de hablar mejor, y cada día que voy al aire, siempre es un reto para mí. Entonces, esa parte de la conducción, es la que estoy tratando de trabajar, pero la parte de la producción, la parte de decir, mi visión es esta, me gusta, como, ahora que te la evidente, llevarte a ese punto, ese me gustaría, sí, me gustaría, la parte de la producción. Sí, esa parte de, tanto la conducción, como también el podcast, te da habilidades bien chingonas, ¿no? Porque te, te enseña a desenvolverte, hablar, saber cómo estar enfrente de un micrófono, la mole, por ejemplo, que tiene toda esta experiencia en Los Manríques, y luego con su comedia, que es muy improvisacional, te da este elemento, que la neta, te sirve para cualquier cosa, güey. Mira, antes cuando yo estaba en televisión, todos los días, era un pinche nervio de decir, puta, yo voy al aire, ojalá no me trae. Y últimamente me han hecho el favor de invitarme a televisión, y ahorita es como, sí, o sea, ya estoy como pez en el agua, me siento, ¿por qué? Porque tienes el contacto con el micrófono y la cámara muy seguido. Sí. Entonces, estos slots que quieres llenar, ¿ya tienes los programas, ya tienes las ideas? Estamos en eso, estamos trayendo, tengo una idea de hacer como un tipo reality, no es nada nuevo, pero es desde como desde mi punto de vista, desde mi forma de pensar, quiero hacer algo como, tratar de aportar un día en tu vida algo diferente, o sea, decirme con las casas marginales, si no tienes dientes, te pongo dientes, voy a una barbería y te rasuro, te doy un outfield, y te invito a comer o cenar, eso sería como, como es una parte, invertirle a alguien que tiene escasos recursos, va por ahí, y no lo hago porque digan, ah, qué chingón, sino es algo como que me parece padre, de perdido, dejarle a alguien un día en la vida, decir, sabes que te lo cambié, voy a ver esta ocasión. Tienes una estampa también en tus, en tus pláticas que haces mucho y errar a la gente, güey, te gusta, o sea, lo buscas, o simplemente pasa, güey, digo, sé que mucha gente te ha tirado flores por tu estilo de entrevistar, a mí también me gusta mucho, gracias, pero, o sea, es algo que, que nada más pasa, o es algo que, te sientes cómodo cuando pasa, o no, sí, eh, al fin de cuentas, es como una plática de amigos, ¿no? O sea, yo no soy periodista, no quiero secar la verdad, no me vale madre, o sea, más bien es, si tú me quieres platicar, platicame, ¿no? Y, de repente me ha pasado, que es como, como agradable, que te digan, ¿sabes qué? Lo que me estás preguntando, nunca lo he dicho, hoy lo voy a decir. Sí, siento la confianza contigo. Entonces, para mí, el que alguien llore, es como, como el hacer ese del pastel, de, me abrí totalmente, hacia ti, o sea, es como una onda de confianza. Sí, sí, cien por ciento. Sí, digo, sí la busco, pero no es algo que me esté preocupando por, o sea, si sé que la entrevista no va a dar, para que el personaje, o la, haga catarsis, es bueno, vámonos a donde tú quieras, Claro. Porque he entrevistado comediantes, y nos hemos reído bastante, con Adrián Marcelo, también ha sido, de repente la plática en serio, pero nunca al grado de, de que él se abra, digo, ha habido de todo, sí, de cierta forma es, como, recordar tu pasado, hoy que tienes, X cantidad de años, decir, vámonos al pasado, y que lo recuerdes de una forma bonita, y una forma lastimera. Sí. Entonces, creo que en esa onda de emoción, creo que va por ahí, la gente llora, ¿no? En, en tu tema de, de lo que tratas en los videos, güey, hay una línea que no te gusta cruzar, o sea, generalmente hablas de cosas personales, o no te gusta, o tienes una línea muy marcada de puta, de esto yo no hablo, o sea, yo por ejemplo, no hablo de relaciones personales, no hablo de mi familia, ¿tú tienes una línea así? ¿Cuando me entrevistan? O cuando hablas en general, o en la mesa reñoña, güey, o en, no, yo, créanme que no soy, soy un güey muy abierto, no tengo nada que esconder, eh, al final, creo que, si me pasara algo, como, como tengo este, músculo de la comedia, hoy me pasa algo lastimoso, sé que en, tres semanas me voy a burlar, y me ha pasado mil veces, o sea, me han cortado, y me he burlado, de eso, entonces, de cierta forma, a lo mejor inconscientemente, me hago vulnerable, por eso, los temas que, vaya, a lo mejor temas muy escabrosos, como, aborto, ese tipo de cosas, no, hoy que soy papá, es algo que me duele mucho, pero normalmente, cuando me entrevistan, o cuando me entrevisto, también son muchas cosas, que a lo mejor no estás seguro, de qué postura tienes, Exacto. ¿Para qué sacar algo, que ni siquiera estás tan seguro? Exacto, pero normalmente, me gusta platicar de todo, hasta donde, tú me quieras platicar, ¿va? O sea, si me quieres platicar, oye, pues aborto, bueno, pues es tu pedo, ¿no? Pero nada más, o sea, no soy alguien que, no, no quiero hablar de eso, ¿no? No, o sea, no tengo ninguna limitación, para hablar con quien sea, de la vida personal, incluso de alguien, y al revés es igual, o sea, tú me quieres preguntar lo que quieras, ya sabré yo si te contesto, no, cuando me han preguntado alguna cosa, así incómoda, yo, sabes que esto no, y ya, cambio de tema, incluso me ha pasado, me pasó, me pasó un día con un, no digo el nombre, porque está en YouTube, pero me pasó que quería hacer una pregunta, a un invitado, y me dijo, no me preguntes eso, ¿seguro que quieres preguntar? Pues seguro, no, eso no me preguntaron, ok, no te lo pregunto, y ya, digo, no estoy buscando de verdad. Sí, que a fin de cuentas, es lo que distingue un poco, el formato de internet, muchas veces que el formato televisión, Que siempre es como amarillismo, nota, sangre, independientemente si te le chingas la carrera al güey, que le estás entrevistando, y aquí no, güey, a mí también en un programa, no me gusta que alguien venga y le lleve la verga después, no es algo que yo quiero, güey. Y el pedo de la tele, es que tienes un güey, grande, y porque, pues digo, a fin de cuentas, la tele. Esa es lo que iba más o menos la pregunta de llorar, de que sé que en la tele ven eso, y es oro a la chingada, aquí dale, síguele por ese camino. Claro. En internet no, pues también, y también por eso te topas que ahora las entrevistas de los grandes subduolistas, se lo dan a personalidades de internet, y no necesariamente a cadenas televisivas. Está el caso de Ibai, por ejemplo, que consiguió la exclusiva de cuando May se fue al PSG, por ese mismo estilo de comunicación, De güey, para Chile no estoy buscando la nota, güey, no es, tengo un espacio y no te quiero, no te quiero chingar. yo quiero entender que hoy, hoy YouTube como es mucho más exacto que la televisión, porque la televisión, no sé la televisión del mundo, la televisión local de Monterrey, seguía a través del rating que se llama Ibope, Ibope te da un estimado de cuánta gente te está viendo. Pero ese estimado está medio curioso, ¿no? Claro. ¿Qué güey? ¿Qué es ese estimado? Es una cajita negra que nada más tú tienes que confiar que te está diciendo la verdad, ¿no? Exacto. Y al final de cuentas, yo leí un libro que se llama, me parece que se llama La Garra del Tigre, que es la biografía de Emilio Azcárraga, Emilio Azcárraga mismo, que es el que hizo el monopolio durante más de 20 años de Televisa en México, o sea, por él pasaron mil gentes y él, de cierta forma, para mí era la influencia más importante de México. Él sabía qué decir y qué no, él sabía qué noticias dar y cuáles no. De cierto, se le echa... Él tenía un control bien cabrón de lo que pensaba la población mexicana en su momento. Incluso le influenció para que hubiera varios presidentes en su administración. Y el rating se hizo para ventas, güey. Sin embargo, a alguien se le ocurrió decir, los productores es, no, yo voy a causar rating por un número que tengo que mostrar, sin interesarme si es vendible o no. Sí. Digo, yo he visto programas que tienen mucha audiencia, pero no son vendibles ante las marcas. Y lo he visto en televisión. Claro. Y en internet también, ¿no? Pero es más, internet es mucho más seguro. Sí. Es decir, a mí un estimado de un punto de rating que dio el programa de Juan Pérez, ah, bueno, pues me da que están viendo 3 mil personas. Pero en YouTube, tú sabes cuánta gente te están viendo o te vieron. También el pedo de la tele es que sientes que nada más tienes una oportunidad al VAT. En YouTube o en redes sociales tienes un chingo, güey. Digo, ahorita hablamos de Odín. En dos años la acabó pegando. Exacto. O en el podcast. Bueno, si no te pega el podcast completo, te puede pegar un clip. O sea, tienes demasiadas oportunidades al VAT. que le quitan mucha presión a necesitamos sacar la sangre en este momento. Exacto. Sobre todo porque tú lo comentas, o sea, tienen la teoría de la televisión de que es mucho más contundente la televisión que hoy las redes sociales. Porque como tú dices, en este momento me están viendo y no sé si me vayan a volver a ver. Entonces, si te decían, es mejor una mención que un corte comercial. O sea, que una spot se llama, ¿no? Sí. Que es los comerciales que están entre bloque y bloque de programas. Dicen que es más contundente la mención porque te están viendo y de repente, pues vamos a un corte, vamos con Roberto. Roberto, ¿qué? Ah, pues tengo el agua tal y fulano que hoy el día vale 99 pesos y compras 35 aguas. No sé. Que es más contundente que si te ponen el comercial porque a lo mejor vamos a un corte comercial y ya te fuiste por un lonche o fuiste al baño y ya no viste a lo mejor del comercial. Por eso, en teoría tiene más impacto la mención que el comercial. Sí, totalmente. Pues bueno, digo, algo más que quieras comentar o algo que se nos ha escapado. Alguna anécdota que te quieras platicar. Si no, ya con esto terminamos. No, pues primero agradecerte este espacio. Me siento muy honrado. No te lo digo de cotorreo. El que hoy eres un ejemplo a seguir como creador de contenidos. Sobre todo por, por, estoy cae y seguro que nadie te ha ayudado a tener los invitados que hayas tenido, sino ha sido en base a tu esfuerzo, en base a tus huevos, es decir, no me importa que me digan que no. Y eso tiene un valor bien cabrón. Lo acabo de ver en un libro de negociación que dice todos estamos acostumbrados a que no nos rechacen y un vendedor que no ha sufrido el rechazo, mejor no te dedicas a vender, porque de 10, 9 te van a decir que no. Entonces me imagino que todas las entrevistas que has tenido han sido en un gran porcentaje por tus arrestos y no por contactos. Digo, me imagino que también te ha pasado y en un principio es lo que acaba sucediendo. Entonces es muy admirable de tu parte un chavo que era programador y de repente no ser conocido. Hoy es un referente de YouTube porque te lo digo, he escuchado. ¿Ya viste a Roberto Martínez con este? Ah cabrón, hay que verlo. ¿Ya viste? Y la entrevista, la joya de la corona para mí fue la de Salinas Pliego. Gracias. Cabrón. Entonces te admiro muchísimo y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a ser de este pool de invitados, que me siento muy honrado de decir, oye, estoy en la silla que estuvo Salinas Pliego, tuviste a este muchacho de los nobles, que es Luis Gerardo Méndez, tuviste a esta niña Jimena Sarinán, o sea, a Alex Sinti, o sea, güeyes que yo admiro muchísimo que has tenido aquí y ser parte de este pool, te lo agradezco muchísimo, de verdad, no tengo nada que agregar más que agradecerte que me hayas invitado a este podcast, de verdad. No hombre, carnal, gracias a ti por aceptar la invitación, queda pendiente también la segunda parte. Por favor. En tu programa y también la puerta abierta para cotorrear, la neta yo disfruto mucho estos capítulos más cotorros, siento que al principio es como muy entrevistoso y luego ya cuando, conforme va pasando el tiempo, pues hablamos de temas que son más conversacionales y no tanto entrevistos, entonces seguramente nos armaremos una segunda parte aquí en el podcast. Y pues bueno, a toda la gente que escuchó o vio este episodio creativo, les agradecemos. Te pueden seguir en redes sociales como... Por favor, me pueden seguir en Twitter como arroba sergio-mejorado, ¿es esta cámara? Sí. Ok. En Twitter como ya lo dije, en Facebook como sergiomejorado, Instagram sergiomejorado, MR, y mi canal de YouTube que es sergiomejorado, así como tal. O sea que en la segunda temporada que grabaste de... De Checos Friends. De Checos Friends. Que Marcelo te tiró un chingo de flores. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí vi que le censuraste el porrito que salía en el episodio. Ajá. Seguramente está muy caro. Es que ya YouTube anda muy... Muy sensible. Muy sensible. Y una vez que ya te categorizan, es difícil quitártelos de encima, ¿no? Sí. Y sobre todo que... Qué irónico de la vida que YouTube nos lo agarramos porque era algo libre, algo que no era tele, y hoy se está convirtiendo en tele. O incluso a veces... Digo, YouTube también de repente, pero por ejemplo, otras redes sociales como Facebook ya tienen más limitaciones que la misma televisión. Hay cosas que puedes poner en tele nacional que no puedes poner en Facebook. Y lo entiendo... Lo cual es una locura, güey. Está... Es que... Ahí te va. Lo entiendo porque... Al final de cuentas, las marcas mandan, güey. O sea, si yo quiero publicitarme, si hoy, creativo, quiere publicitarse en un lugar, pues yo no quiero que mi marca se relacione con palabras altruinantes o con mujeres encueradas o con discurso de odio o en contra de la mujer. Entonces, sí, desafortunadamente, afortunadamente para los que somos muy léperos, tenemos que bajarle cinco rayitas si queremos seguir monetizando, ¿no? Sí. Digo, también influye mucho en el tema específico de Facebook todo el pedo que hubo con las elecciones de Estados Unidos. Eso fue lo que mandó al carajo todo. Así es. Porque ahí es en donde se puso el algoritmo mucho más cabrón para censurar y ahora ya ni siquiera son personas los que toman los videos o desmonetizan. Es un algoritmo que detecta palabras clave incluso a lo mejor ni dentro del video sino en los comentarios y acaba siendo... Este fue un poco más difícil. Cancelable, ¿no? Pero bueno, pues hay que seguir haciendo contenido y el día que haya otra red social, pues a lo mejor hay que emigrar para allá. Hoy está Spotify ya con videos. ¿Quién sabe cómo se ponga? Digo, ahorita Spotify está libre, pero te aseguro el día que entre Liverpool, Soriana, Coca-Cola se van a acabar, no sé, se van a acabar las restricciones. Más bien, van a aplicar restricciones, ¿no? Y bueno, hay que jugarla. Sí, claro. Pues bueno, cuando termines el episodio, carnalo otra vez, gracias por carla y a toda la gente les agradecemos y nos vemos en el próximo capítulo creativo. ¡Sobres! Carguitos.